...y encabezado por el brillante abogado Fidel Castro, que ha hecho limpieza ahí en la zona que ha liberado el centro norteamericano. Pero después del año 60, las primeras medidas de la revolución fueron, no es cierto, la reforma agraria y expropiar las tierras que eran justamente los ingenios azucareros de los norteamericanos, etc. Y entonces los tipos se dieron cuenta que la revolución era en serio. Y empezó el acoso, no es cierto, y empezó el bloqueo. Y la revolución naturalmente se inclinó en el marco de la Guerra Fría hacia la Unión Soviética y entonces en algún momento declararon, ¿sabes qué más? Esta revolución es marxista y es socialista. Y escándalo hasta el día de hoy. Ahora, en esa tensión, ¿no es cierto?, en que la revolución se va definiendo como revolución marxista, los norteamericanos hicieron lo que saben hacer, boicotear, asesinar, qué sé yo, tratar de sublevar, pero se incontraron con que en realidad los guerrilleros tenían un enorme apoyo popular. Una de las provocaciones iniciales, ¿no es cierto?, del imperialismo contra la revolución cubana fue el boicot, digamos, el atentado contra un barco norteamericano en el puerto de La Habana. De repente, bombazos y estalló todo un barco norteamericano. Y era como el típico pretexto, ¿no es cierto?, de estar atentando contra los norteamericanos y tenemos que defender a nuestros ciudadanos. El hecho es que ahí en el barco murieron un montón de cubanos, también hubo un entierro, ¿no es cierto?, y ahí Fidel aprovechó de hacer uno de estos actos de masas, ¿no es cierto?, que después son característicos de la revolución. Medio millón de personas, Fidel hablando en una tribuna enorme llena de barbones, ¿no es cierto?, y por supuesto hablando cinco o seis horas, que ahí se impuso el estándar. Nunca habla menos de seis horas. Y entonces, el discurso es famoso porque es la primera vez que Fidel dice, ¿no es cierto?, patria o muerte. Nos han dicho, ¿no es cierto?, libertad o patria, nosotros decimos patria o muerte. Eso es más o menos, arregla una frase de Martín, ¿no es cierto? A propósito de eso, Fidel hizo un llamado a la solidaridad de los pueblos del mundo. Que uno, si uno lo piensa bien, a 50 años de distancia, en realidad una movida paralela al apoyo soviético. Fidel puso sus cartas ahí, los soviéticos no apoyan, pero por otro lado dijo, en una de esas, y entonces se aseguró, apeló a las masas, por decirlo así, ¿sí? Y entonces hizo un llamado a todos los movimientos de izquierda, ¿no es cierto?, que quisieran apoyar la revolución, a encontrarse en una conferencia que se llamó la Conferencia Tricontinental de La Habana. ¿Sabes? En la Conferencia Tricontinental de La Habana, Fidel dijo, creo que por segunda vez, o sea, era segunda o tercera vez que decía, sepan, esta es una revolución socialista. O sea, hizo la declaración, ¿no es cierto?, formal, que una declaración de guerra, ¿no es cierto?, al impererismo. En la Tricontinental de La Habana, ¿no es cierto?, Fidel hizo un discurso, también, cinco o seis horas, digamos, en que está este texto que voy a leer, ¿sí? O sea, se llama, el discurso se llama Segunda Declaración de La Habana, ¿sí? Y lo voy a leer para transmitir algo de la fascinación que produjo el marxismo a lo largo del siglo XX. El marxismo es una de las grandes ensoñaciones del siglo XX, ¿no? Gente que uno podría sospechar que tenían vocación de momio, en algún momento, dijeron que eran comunistas, dijeron que eran marxistas, ¿sí? Piensen ustedes, Jean Paul Sartre, que era de izquierda, que se yo, ¿no es cierto?, y que estaba en contra del Partido Comunista Francés. Sin embargo, él decía, si yo fuera poeta y poeta chileno, yo sería poeta comunista, como Pablo Medina. No sé, pues Charles Chaplin, en algún momento, ¿no es cierto?, dijo, mire, es una lástima que yo tenga tanta plata, que si no fuera porque tengo tanta plata, yo sería comunista, ¿sí? Charles Chaplin, como Pablo Neruda, así, textualmente, ¿sí? Una fascinación, ¿no? Wittgenstein fue a la Unión Soviética después de la Revolución, Isidora Dahn, Bertrand Russell, ¿no es cierto?, uno de los grandes sueños del siglo XX. Desde luego, como no sé si les han contado, pero es un sueño que se fue al hoyo hace bastante rato, ¿sí? Bueno, hace ya 20 años, no sé, sé que los países que se llamaron socialistas se fueron al hoyo, y lo que queda, un poquito más que ruina, ¿no es, no? Sin embargo, la fascinación del marxismo es una cuestión muy profunda. Expresó la esperanza de los oprimidos, de los explotados, no una cuestión trivial, es decir, se fue al hoyo en la Unión Soviética, se acabaron los sueños de los pueblos. No, es inversible, ¿sí? Entonces, ahora nosotros podemos ver eso con más, una cierta distancia, con más ponderación, qué sé yo, pero antes es necesario ponerse en ese lugar, ponerse en el lugar de lo que significaba ser marxista en la mayor parte del siglo XX. Esto que voy a leer, porque el discurso dura, se llora, ¿sí? Yo voy a leer justo la última página del discurso, ¿sí? La última página. Está escrito por Fidel Castro y tiene las correspondientes metáforas, ¿no es cierto?, sacadas de Martí, sacadas de Beruda, qué sé yo. Ah, Fidel es un excelente reproductor de poesía. Con esta humanidad trabajadora, con estos explotados infrahumanos, paupérrimos, manejados por el método del fuete y mayoral, no se ha contado o se ha contado poco. Desde los albores de la independencia, sus destinos han sido los mismos. Indios, gauchos, mestizos, zambos, cuarterones, blancos, sin bienes ni renta, toda esa masa humana que se formó en las filas de la patria, que nunca disfrutó, que cayó por millones, que fue despedazada, que ganó la independencia de sus metrópolis para la burguesía, esa que fue desterrada de los repartos, siguió ocupando el último escalón de los beneficios sociales, siguió muriendo de hambre, de enfermedades curables, de desatención, porque para ella nunca alcanzaron los bienes salvadores, el simple pan, la cama de un hospital, la medicina que salva, la mano que ayuda. Pero la hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la viene señalando con precisión ahora, también, de un extremo a otro del continente. Ahora, esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfico de las ciudades, o las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de razones, con los puños calientes de deseos de morir por los suyos, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie, en marchas sin términos de cientos de kilómetros, para llegar a los Olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes, de un lado a otro, cada día ocupando las tierras, fincando sus garfios en la tierra que les pertenece y defendiéndolas con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que llanto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón morirán por su única, verdadera y renunciable independencia. patria o muerte, venceremos el pueblo de Cuba, Cuba, La Habana, Cuba, febrero 4 de 1962. Estos somos nosotros, los marxistas. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál de los momios puede decir esto? No pueden decir eso. Por eso son los momos. ¿Se dan cuenta? Porque no pueden. Estos son los marxistas. No me inquietan desde un punto de vista empírico, esto no es cierto. No sé si se dan cuenta, pero yo siempre digo, van ganando los malos, digamos. Es decir, esa ola no parará más. Bueno, algunas detenciones ha tenido, ¿no? Eso de la rueda de historia aplastarán a todo el que se oponga, digámoslo, han aplastado más bien a la izquierda que a la derecha. Pero hay aquí algo que no se puede reducir a una intelección, a un simple raciocinio. Aquí hay una voluntad revolucionaria que es inconmensurable, por lo que se lo hace. Una voluntad que excede el cálculo político. Porque noten que desde el punto de vista del cálculo político uno podría decir, oiga, usted es bastante prepotente, va a estar diciendo, esa ola no parará más y de aquí a la victoria, ¿no es cierto? Vamos derecho. Claro, pero este no es un cálculo político. ¿Están en cuenta? Es la expresión de una voluntad y es la expresión de la voluntad de un pueblo. Hay un Fidel ahí que representa la voluntad de un pueblo. Hay un pueblo que se atrevió a apoyar a unos guerrilleros y que está súper entusiasmado y dice, aquí hay guerrillas, hay 16.000 megatones por cada lado, estamos a 90 millas del imperialismo, pero nosotros no paramos más. ¿Están en cuenta? Y ahí llegan 50 años, ¿no es cierto? Y poco a poco se han ido sumergiendo en la mierda, pero 50 años el pueblo, en todas las cosas muestra, un ejemplo que muestra, que no se puede ganar una guerra contra un pueblo, no se puede ganar una guerra contra un gobierno, pero no se puede ganar una guerra contra un pueblo. Y entonces la revolución cubana se va sumergiendo en la medida en que el pueblo cubano ha ido desertando, ha ido de a poco, ¿no es cierto? No estoy ni ahí, los burócratas se pasaron, son los corruptos, ¿no es cierto? Los que antes eran guerrilleros ahora son dueños de universidades o cosas por el estilo. No hay más lejos. Entonces, la primera cuestión que hay que decir de la historia del marxismo es que el marxismo representó, ¿no es cierto?, para millones y millones de personas una promesa inconmensurable, una promesa que expresaba, no sé, los tipos que eran marxistas no leían el Capital, a lo mejor no sabían quién era Lenny, si se dan cuenta, el marxismo es la retórica de un movimiento histórico. Ahora, si uno entra al detalle, es una retórica complicada, porque el movimiento histórico de países es periféricos. En los países industriales la fascinación no se sintió con las mismas fuerzas, ¿sí? Pero es la retórica de los oprimidos en general, sean obreros industriales o no. Esa es la primera cuestión. La verdad de la historia del marxismo es la voluntad revolucionaria que animó a esa historia. Esa es la verdad, la verdad en el sentido hegeliano de la palabra, ¿no es cierto?, la firme. La firme es que hay una voluntad revolucionaria. Y como dice, ¿no es cierto?, Pablo Milané, eso no está muerto, no me lo mataron, y no se puede matar. ¿Cómo? ¿Qué se hace para exterminar una voluntad revolucionaria? ¿Sí? Abraham Lincoln, que era un liberal, ¿no es cierto?, era liberal, era móvil, era capitalista, no sé yo, pero era un liberal emocionante, además de decir que la democracia era el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, dijo lo siguiente, se puede engañar a parte del pueblo durante todo el tiempo. Se puede engañar a todo el pueblo durante parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo durante todo el tiempo. ¿Se han contado? Entonces, claro, la historia del marxismo hay que mirarla a 500 años plazo. Esas son las dimensiones de la historia, no a 20 años plazo. porque lo que está en juego no es una opinión política, un gobierno, una determinada dictadura, una revolución industrial. Lo que está en juego es la voluntad revolucionaria. Es decir, lo que está en juego es que los explotados se dan cuenta que son explotados y tienen la idea de que puede haber un mundo sin explotación. ¿Se dan cuenta? Noten, por lo tanto, que el espíritu de la voluntad revolucionaria trasciende lo que uno podría llamar como más estrechamente los marxistas, leninistas, los comunistas, los trotskistas, no, la voluntad revolucionaria es patrimonio de todo el movimiento popular. ¿Se dan cuenta? Y entonces, hay algunos que dicen, no, yo soy antimacista porque soy anarquista. Pero esta es la voluntad revolucionaria. La experiencia a lo largo del siglo XIX y del siglo XX demuestra que los revolucionarios han peleado mucho más entre ellos que con el enemigo. ¿Se? Pero, sin victoria, ¿qué le van a hacer? Eso hay que asumirlo, hay que ver qué hacemos con eso. El asunto es que han peleado entre ellos y también con el enemigo en virtud de una voluntad que los trasciende, de una voluntad que los constituye. ¿Sí? Y noten que alrededor de esa voluntad no ha habido una teoría, la marxista. ¿Sí? Ha habido otras que no son marxistas y peor aún, esa, la teoría marxista, es un grupo de teoría, es una familia de teoría. ¿Sí? No es cierto que la voluntad revolucionaria se ha movido en torno a un marxismo correcto respecto del cual habría solo deviaciones de izquierda y de derecha. Sí, claro, claro. Tratemos de que sea conversado. ¿Es una explicación de los pies que no se han visto el auto-reviscado de izquierda o revolucionario o marxista tenían tan sencillo? Es como si hubiera cada uno es un marxista en el mismo distinto al otro en el otro que no se han oído. Claro. Yo puedo responder de manera breve a un problema que hay que ir describiendo, por eso voy a hacer un curso de historia del marxismo, va a ir describiendo la cagada de las peleas. Si uno cuenta la historia del marxismo en el fondo lo que cuentan son puras peleas entre los marxistas. Algunas peleas emocionantes, algunas peleas que tienen sentido. ¿Sí? Puedo hacer de manera breve una hipótesis sobre eso, media erudita, media difícil. Yo creo que lo que más ha perjudicado al marxismo es el idealismo ético. O sea, lo que más, lo que ha tenido efecto más nocivo en la historia del marxismo es que los marxistas sean idealistas, idealistas en el sentido de la revista Validades, del Mercurio, de la Tercera. ¿Sí? Usted es idealista porque tiene ideales. Esa cuestión, venga. ¿Sí? Noten que estamos súper acostumbrados a eso, así que si digo compañero, no se trata de tener ideales, todo el mundo dice no, pues si son los momios los que no tienen ideales. No. Por eso digo que es medio difícil el tema de qué es lo que es el idealismo ético. Hay una especie de carrera general así universal por quién es más consecuente que el otro. Es una característica del idealismo ético. Hay una incapacidad sistemática de formar alianza. Eso también es característico porque los puros no se pueden andar mezclando con los impuros. Ahora, el idealismo ético tiene a su vez su raíz en el individualismo moderno. Los idealistas éticos son como el llanero solitario, digamos, hacen el bien de manera personal y aunque nadie más se una, igual va a ser el bien. Por eso las películas norteamericanas son como el ejemplo ejemplar de lo que habría sido el Che Guevara si hubiera sido el héroe de Hollywood. Habría sido Mel Gibson, habría sido duro de matar, digamos. Que el gallo queda una pelea inverosímil con una consecuencia extrema por un objetivo que no vale la pena. O sea, que no hace ningún cálculo político, que no busca ninguna alianza, que no está pensando en la historia sino que está pensando en su honradez y en salvar a su polona, digamos. Claro, si los marxistas operan como idealistas éticos, están condenados a pelear en ese sí. Ahora, sin embargo, es una hipótesis. Yo creo que es sano para darse cuenta de la gravedad del problema contar la historia del marxismo. ¿Sí? Ahora, yo hago clases de marxismo y de historia del marxismo hace como hay dolor treinta años. ¿Sí? Incluso tengo que confesarlo. Más de treinta años. ¿Sí? Ya se nota, ya no se me nota en las canas porque se me han ido cayendo todas. ¿Sí? Y hubo una época en que hacer historia del marxismo era meterse en las patas de los caballos porque resulta que los marxistas todos decían hay marxismo y lo demás es desviación. Y tenían nombres las desviaciones. Unas se llamaban realismo y las otras se llamaban izquierdismo. Estas eran la enfermedad infantil y las otras eran ¿no es cierto? la bancarrota, los traidores, qué sé yo. Noten que hay un folclor de adjetivos respecto de eso. Estos son los ultras y estos son los amarillos. ¿Sí? Estos son los del medio pasan la máquina. Hay un folclor lleno de adjetivos al respecto. ¿Pero es cierto como la idea de que hay una ortodoxia y la ortodoxia y la vida de los marxistas? Claro, digamos que la idea de que hay una ortodoxia ha atravesado la historia del marxismo. Y entonces hacer historia era meterse en las patas de los caballos porque todo el mundo que llegaba decía no, pero es que ese no es el marxismo porque usted no está hablando de marxismo usted está hablando de un chiquiatra usted está hablando de revisionismo. Entonces tenía un sentido polémico en esa época hacer historia del marxismo. Pero después no sé los viejos de mierda tienen que pasar por esta etapa me disculpo será breve ¿no es cierto? Fuimos derrotados y viene ¿no es cierto? la onda masoca de la autocrítica ¿no? Y en la autocrítica la historia del marxismo se convirtió en un pretexto para la autocrítica así como destructiva. ¿Sí? Y ahora uno mira a 20 años de distancia y dice los que hicieron la autocrítica lo que querían era pasarse al PPD con buena voluntad con reconocimiento ¿se dan cuenta? Era como la justificación para decir yo vi la pelea pero me abandonaron y si me dejaron solo entonces ahora soy PPD y me robó la plata porque si uno no se rasta con su propia buña va a venir el secretario general del partido a salvarlo y claro ahí están en los ministerios entonces la historia del marxismo se convirtió insisto en una excusa en una excusa era contar la historia del marxismo para mostrar que ser marxista valía hongo y que en realidad había que darse vuelta la chaqueta ese era el tema y entonces como yo hago lo posible por ser marxista desde hace un cierto más o menos 150 años ¿no? yo dije esta cuestión no hay que seguir no hay que seguir el último curso de historia del marxismo que hice lo hice el año 92 por ahí en plena histeria masoquista de autogruz no hago más historia del marxismo porque esto se presta para que la gente diga ah ya pues no es por eso que no soy marxista y no hice más lo que empecé a hacer son cursos de marxismo y además de marxismo argumentativo o los que han ido al curso de marxismo saben que es un curso de marxismo argumentativo así como nunca más Lenin nunca más Troque nunca más Rosa Luxemburgo ¿no es cierto? no ¿cuál es el argumento? el argumento es que hay esta premisa y esta premisa y la conclusión es que una revolución es necesaria eso y además con la parada de ahora para adelante no borró ni cuenta nueva pero no es el pasado lo relevante lo relevante es el comunismo lo relevante es la perspectiva de los revolucionarios y de los futuros no pasados esa era durante un montón de tiempo ¿cierto? pero el tiempo pasa nos vamos volviendo viejos y lo peor es que ni siquiera el amor lo reflejamos como ayer y con el tiempo ¿no es cierto? yo creo que ya es hora porque se puede ahora se puede ahora los viejos de mierda somos como una excepción en la sala me perdonan pero además como tres ya es mucho ya es mucho pero bueno ahora se puede ahora se puede mirar con una cierta distancia incluso un poco piadosa esta historia de por decirlo así de horror y belleza que es la historia del marxismo ahora uno puede contar la firme en la unión soviética sin ser ¿no es cierto? aliado al imperialismo en una época o para allá o para acá entonces uno hacia la autocrítica hacia la crítica es cómplice ¿no es cierto? y además de la dictadura de Pinochet etc. no, ahora uno puede mirar de una manera un poco más irreverente también ¿sabes? siempre me acuerdo de un compañero que me retó una vez que dije bueno pero miren el problema del pelado Lenin es que él era pragmático no me retó por la palabra pragmático me retó por la palabra pelado oye no podía andar tratando así al él un mínimo de respeto es necesario a este compañero y yo creí que él me estaba criticando el argumento y no estaba criticando el ritual mantén el ritual es propio del fanatismo una cierta seriedad fanáticos son como ustedes a uno no se puede andar riendo del sacrificio el chica ahora pues compañeros que dio la vida por nosotros ¿sabes? no, ya no ya no uno puede mirar con cierta distancia y decir ¿sabes que aquí hubo guerra heroica y emocionante y hubo unas metidas de patas que dan ganas ¿no es cierto? de ir a ir a esconderse a la luna cuando uno dice ¿sabes que las principales víctimas del estalinismo fueron los bolchevilles? ¿y cómo explica uno eso? hay una racionalidad ¿no? yo creo que la historia del marxismo es comprensible es comprensible en el sentido racional de que uno puede explicar por qué ocurrieron cada una de las cosas que ocurrieron sin embargo no es lo mismo comprender que perdonar hay muchas cosas en la historia del marxismo que no son perdonables aunque sean comprensibles ¿sabes? que sean comprensibles significa que si uno hubiera estado ahí probablemente también habría metido la paz porque nadie está en el olimpo mirando desde la honradez ética ¿no es cierto? y decidiendo correctamente ¿sabes? eso significa que sea comprensible pero que no sea perdonable significa que si nosotros estamos a 50 años de distancia entonces ya responsabilidad nuestra es que las cosas ocurran de nuevo ¿entiendes? por otro lado yo veo que pues ya hago como digo muchas clases de marxismo que la historia del marxismo se ha ido convirtiendo en un montón de mitos se dice esto se dice lo otro se ha perdido la erudición que era típica de la época de la república en la época de la república uno echaba una carrera en ciencias sociales sabemos el marxismo además y se enteraba de cosas y uno sabía yo no sabía la diferencia entre el tucer y pulanza así como por osmosis cada vez que uno iba al casino a comprarse un tecito algo caía de Gramsci algunas frases y uno se enteraba de Lucas los títulos de los libros y había una erudición tal que era como que todo el mundo supiera todo por supuesto era una cascarita pero servía para discutir ¿sí? en cambio ahora no hay eso no hay eso o sea si quiere entender ¿qué hay de sí y qué hay de no en Antonio Gramsci? o sea o sea o sea tiene que llamar a Jaime Mazardo que haga un seminario ¿no es cierto? si uno quiere saber de Lucas no hay quien lo explique etcétera ¿sí? entonces ¿cuál es el propósito de este seminario? el propósito es en primer lugar informar informar a ellos esto ha ocurrido pasó esto pasó lo otro pasó lo otro y les advierto que hay cosas muy bonitas que pasaron y hay otras que como digo uno se pone un poco colorado y dice bueno pero aquí eran los tiempos que se yo o sea hay hechos ¿sí? desde luego no hay hechos sin interpretación detrás de ocurrió esto y ocurrió lo otro yo voy a ir formulando hipótesis medianamente razonables acerca de por qué ocurrieron esas cosas razonables en el sentido de los historiadores la razonabilidad de la distancia ah ya ahora cacho que en realidad en la unión soviética se trataba de industrializar el país ya eso es innegable a 100 años plazo no era el comunismo el problema eso era la industrialización y entonces ahora se puede decir eso cuestión que hace 50 años era todo un problema la primera Nikita Khrushchev en 1961 dijo esta es la primera fase del comunismo ahora empezamos la primera fase del comunismo y entonces dice más o menos en 1985 vamos a empezar la segunda fase del comunismo o sea ya la profundización de las relaciones comunistas de producción noten que el año 85 es el año 10 justo queda la caga o sea el fallo de la predicción es monstruoso claro lo que era una discusión en esa época ahora se puede relatar no sé voy a contar la historia del marxismo así como uno puede contar la historia del imperio romano digamos imagino que nadie se enojará a esta altura con Julio César se puede contar hay una cierta distancia ese es el primer plano es decir el segundo plano primer plano hecho segundo plano hipótesis interpretativas que muestren que la cuestión no es al lote que no era pura literalidad que hay una cierta hay una cierta racionalidad en lo que ocurrió aunque sea drástico ese es el segundo plano pero por debajo desde luego hay una intención política que conviene declarar yo siempre tengo presente que esto es una universidad esto no es un partido político por lo menos todavía y lo que vamos a hacer acá es una actividad académica y entonces el punto es que esa actividad académica tiene un significado político que es necesario explicitar no estoy haciendo historia del marxismo porque sea de la última no estoy haciendo historia del marxismo porque soy marxista ¿cuál es el punto político? el punto político es fomentar una cierta tolerancia entre las muchas izquierdas que hay una tolerancia en un sentido muy preciso los marxistas no son toda la izquierda no son todos los revolucionarios desde luego no son todos los progresistas los marxistas no son únicos en el sentido de estos son los marxistas y hay una diferencia neta respecto de los demás ¿sí? no, marxistas son parte de un movimiento popular que tiene muchas posturas al interior del marxismo hay muchas posturas y nadie puede venir a esta altura del partido a decir es que el marxismo que yo decía era el correcto y los otros estaban equivocados ahora nadie tiene cara para decir eso porque no sé si se dan cuenta pero está la caga entonces el objetivo político es fomentar esa cierta tolerancia las peleas entre los marxistas y los anarquistas han sido peleas trágicas o sea onda de entregarse mutuamente a la policía de ir a decirle a la adina ahí hay un anarquista o que el anarquista diga ese gallo es comunista ¿entiendes? y eso es una tragedia sin embargo cuando uno mira el trasfondo de esa tragedia las diferencias entre los marxistas y los anarquistas no son para llorar a gritos no, no claro se justifica que haya dos movimientos distintos pero se trata del comunismo ¿no? no se trata de vamos a disolver el aparato del Estado o no vamos a disolver el aparato del Estado no se trata de terminar con la lucha de clase y en eso está todo el mundo de acuerdo ¿entiendes? entonces ese es el objetivo mirar con una cierta racionalidad lo que ha ocurrido y usar esa racionalidad para comentar una actitud un poquitito más humilde ¿no? allí nadie le ha ganado a nadie todo el mundo está siendo en este minuto pisoteado y seguramente el movimiento popular tendrá en algún momento ¿no es cierto? un auge y una serie de victorias que nos van a entusiasmar como fueron los zapatistas en algún momento ¿no es cierto? como será el marxismo perecismo en el futuro ¿qué sé yo? que es el marxismo en el futuro ¿no? porque hay muchos marxismos pero el marxismo perecismo sí ese sí ¿no? habrá auge del movimiento popular eso acaba de venir una duda acabo de ver una película súper bonita que se llama La batalla de Seattle es media hollywoodense pero es muy honrado el tipo que le hizo es como honrado y además es bonito ver actores famosos de Hollywood prestándose para hacer propaganda a la batalla de Seattle contra la batalla contra la reunión de la Organización Mundial de Cosas ¿sí? y entonces en algún momento los miles de personajes cuando dice perdimos no sacamos nada ¿sí? y un compadre súper como suelto pues como contento le dice ¿cómo que perdimos? no esta es una una o sea hoy día pero quedan como diez mil batallas todavía ¿se dan cuenta? no sé si se dan cuenta que insisto en resumen de toda esta introducción la historia del máximo se mide por siglos no se mide por gobiernos no se mide por líderes ¿no? se mide respecto de un objetivo el objetivo es en alguna época de la historia humana se va a acabar la lucha de clase y somos capaces de hacer eso y claro y nos caeremos diez mil veces ¿no es cierto? hoy día estamos en el hoyo pero aquí hay una voluntad que trasciende esas diferencias ¿no? de aquí a doscientos o trescientos años si es que quedan seres humanos todavía y los capitalistas no han destruido todo el planeta ¿no es cierto? pero de aquí a doscientos años vamos a mirar la historia del marxismo así como como está que terrible lo que había que hacer ¿no es cierto? para que lleguemos a esto ¿no es cierto? entonces con ese ánimo la batalla larga el objetivo universal en que todas las izquierdas están de acuerdo desde una izquierda diversa hecha de muchas izquierdas desde un marxismo diverso hecha de muchas posturas entonces se va a contar la historia ¿se van a contar? en ese contexto no voy a contar la historia para demostrar que Lenin tenía razón frente a Trotsky o Trotsky frente a Stalin no voy a contar la historia asumiendo que cada uno ¿no es cierto? estaba sosteniendo algo que era defendible en principio que era medianamente racional y uno le ha hecho un par y los otros la mayoría ¿no es cierto? me dieron la pata ¿se van a contar? eso es cierto no sé si se entiende cuál es el objetivo y el ánimo digamos de este curso de Historia de la Nación y también ¿no es cierto? yo me voy a permitir porque me parece que es educativo ser irreverente entonces digamos el pelado lele me iba a retar aquí oye por favor me respeto siempre digo el compañero debería de mi respeto con el pelado lele ¿no? primera cuestión en general ¿quiénes fueron los marxistas? voy a contar todo el chorro y a partir de todo ese chorro ¿quiénes fueron los marxistas de un viaje? ¿no es cierto? voy a separar el primer semestre del segundo semestre este curso va a durar todo el año ¿cierto? entonces ¿qué voy a hacer el primer semestre y qué voy a hacer el segundo semestre? es razonable suponer pero no necesariamente cierto que Marx fue el primer marxista ¿no? tengo un amigo cura que dice que Quilito es el primer marxista por eso dice que San Pablo es el primer leninista pero parece que quiere decir algo así ¿sabes? es razonable suponer eso pero no es muy marxista suponer que Marx es el primer marxista porque eso implica pensar que el marxismo se le ocurrió a una persona particular ah entonces si viniera terminéitos del futuro y matara a la mamá nunca habría sido un marxismo una mujer uno podría decir contando la historia del marxismo de manera marxista que el marxismo es expresión de una época y que Carlos Marx es como el catalizador de algo ¿cierto? sin embargo en términos en términos así como en términos geográficos Marx definió hay gente que sostiene que Marx nació marxista era marxista de adentro hay eso hay que decir es razonable suponer que Marx se fue haciendo marxista de a poco y le costó un cierto periodo de transición Carlos Marx nació por primera vez el hijo de María de 1810 todavía no sería algo a la larga es para hacer la semana del trabajo y primero un marxista va a ser el equivalente a la semana santa Marx se fundió con el infinito un catorce de más de 1810 no se preocupen está en Dios es razonable suponer entonces que Marx fue marxista más o menos desde 1843 hasta 1883 dos o tres minutos antes de ir a tirar al bar está escribiendo en todos los espacios es decir hay cuarenta años en que el principal marxista del marxismo es Marx después van pasando otras cosas sin embargo esos cuarenta años no son homogéneos en realidad Marx se retiró de la vida política activa antes bastante antes de Marx no tuvo la idea de que sus teorías eran una doctrina o sea de que había un conjunto de saber coherente y completo que daba cuenta de la historia humana de la sociedad y de la economía capitalista y de la estética además y las matemáticas también porque hay una matemática revolucionaria o sea no Marx no tenía esa idea o sea incluso hay un momento en que Marx dice si fuera ahora ese yo no soy marxista es una frase bien socorrida el no en realidad el inventor del marxismo es Federico Engels Federico Engels vamos a hablar de Marx en algún momento en persona había que ser muy buen amigo para ser buen amigo de Marx Marx era un tipo bastante insufrible salvo para sus hijas y para sus señoras que era un marido adorable medio paternalista un poco paternalista un poco para cercar pero ya los yernos lo pasaban mal para qué vamos a decir los líderes del movimiento obrero que se yo Marx peleó con todos los amigos que tuvo a lo largo de toda su vida consecuencia de eso es que vivió aislado de la discusión teórica y política de su vida era como una especie de desahogo para Marx discutir con Bagnini y vamos a ver en qué condición además discutir ellos dos no detrás de Marx y detrás de Bagnini no había nadie después vamos a ir detallando ahora me parece hacer el panorama completo pero una cuestión que resultó muy significativa es que en 1875 el partido socialdemócrata alemán con el partido socialdemócrata de Alemania eran dos partidos distintos se unieron uno que no me acuerdo cuál de los dos era era como un partido chiquitito y era de unos tipos que decían que eran marxistas no decían que eran marxistas eso es interesante se ha investigado desde cuándo se empezó a decir yo soy marxista desde cuándo se hizo el adjetivo bueno estos tipos decían que eran seguidores de Marx pero todavía no había eso de soy marxista soy del bando de Carlos Marx y eran poquitos los otros que eran partidarios de Ferdinand de la Salle eran como diez veces más estos hicieron un compromiso y unificaron el partido socialdemócrata alemán en 1875 como eran minorías en el programa hicieron compromisos se dieron algunos puntos Marx como era un ultraizquierdista ya se veía que no le iba a gustar y no le contaron después le mandaron después le mandaron una carta diciéndole maestro fíjese la gracia que hicimos firmamos este y Marx insinuó insinuó hasta tal punto que escribió una carta muy virulenta sacándole el laburo además con buenas razones porque era muy polemista sacándole el laburo y qué se yo y se retiró de toda acción política directa se fue para la casa digamos entre medio disolvió o sea precipitó la disolución de la primera internacional dejó el esposo y se fue para la casa eso ocurrió en 1875 y entonces uno puede decir que el principal marxista en la historia del marxismo entre 1875 y 1895 es Federico antes o sea un poquito antes de la muerte de Marx Engels editó los libros de Marx que no se habían editado incluso notablemente el tomo dos y tres del capital o sea el principal libro de Marx salió del primer tomo nomás los dos los editó significa que seleccionó capítulos y dijo estos sí y estos no y dejó capítulos fuera el tomo dos y el tomo tres y el tomo reeditó los libros de Marx que se habían perdido la mayor parte de los libros de Marx tenían las primeras de los muy pocos ejemplares la policía quemó la mitad de los ejemplares pero Engels los reeditó incluso cuando Marx murió desde el poliparte que se muriera Engels empezó a escribir libros para llenar los huevos de lo que Marx no había escrito donde no había sido explícito es decir Engels convirtió la obra de Marx en un canon canon en el sentido de si usted quiere saber cómo es la cosa vaya a leer ahí un canon que como además no era coherente y completo fue completado con libros del propio Federico Ese canon es la doctrina marxista por eso digo que Engels es el inventor del marxismo como doctrina es decir el inventor de la idea de que aquí hay una visión coherente y completa de la historia humana de la economía capitalista hay un método político incluso hay una filosofía de la naturaleza Engels llenó todo aquí hay una filosofía de base que sería la dialéctica etcétera completó todo el panorama pero además Engels inventó la desgraciada idea de que ese canon era el canon correcto apartarse de eso ¿no cierto? conducía a errores teóricos y políticos ¿sí? y entonces escribió libros para reforzar el canon libros contra gente ¿sí? el más famoso de esos libros contra es el anti-During ¿sí? la subversión de la ciencia hecha por el señor Eugenio During During era un autodidacta era un obrero que se yo y escribió un libro que cuando uno lo considera era bastante bueno no solo era bastante bueno sino que además era muy parecido a las ideas de Marx ¿sí? o sea es como una especie de segundo inventor del marxismo independientemente de Marx ¿sí? pero no era Marx y eso para el mejor amigo era un pecado y entonces se ensañó con el pobre During y lo hizo pedazos ¿sí? le buscó cuidadosamente todas las caídas y si uno enumera solo las caídas de un libro el autor queda como el ajo ¿sí? ¿entendés? aún así During tuvo muchos seguidores en esa época pero lo que me importa aquí es el ánimo de Pico Engels esto es y lo que no es no es nada hay que escribir contra eso ¿sí? es decir Engels inventó la idea de ortodoxia ¿sí? aquí hay una ortodoxia significa literalmente teoría correcta ¿sí? ahora en la época de Carlos Párez existió la primera internacional uno podría decir que los eventos políticos significativos durante la vida de Marx fueron las revoluciones democráticas bolivianas más o menos 1848 1850 la comuna de Marís 1871 después es mucho más específico cualquier tipo de eventos progresos sin embargo obviamente lo más importante el acontecimiento más importante para Marx en su vida fue la primera internacional para Marx porque la primera internacional prácticamente no se notó en la historia de Europa o sea a lo único que le importó a la primera internacional fueron a las policías a los ministerios a la oficina de seguridad o sea la primera internacional tenía mucho más eco en las policías políticas que en el movimiento obrero no representaba nada o sea la primera internacional se fundó si no me equivoco en 1867 y funcionó hasta 1875 sin embargo como vamos a relatar después por incitación de Marx ya había dejado funcionar en 1872 o sea Marx hizo ahí un muñequeo para que la internacional no funcionara o sea prefirió que no funcionara antes de que se la tomaran los anarquistas se equivocó dos veces digamos uno echar al hoyo al internacional y otro que no había el menor peligro de que se la tomaran los anarquistas porque en la práctica Bakunin no representaba a nadie o sea se la iba a tomar Bakunin ese es el problema la primera internacional es una internacional extraordinariamente superestructural extraordinariamente como digo no representaba no había movimiento pero después vamos a detallar la circunstancia ahora estoy haciendo el mapa esta es la época de emergencia de los sindicatos sin embargo la segunda internacional sí es muy relevante la segunda internacional se fundó a propósito de la exposición universal de París en el centenario de la revolución cancésar en París en 1889 y funcionó hasta 1938 y la segunda internacional fue una internacional de sindicatos de confederaciones sindicales y tuvo una enorme presencia en el movimiento obrero-obrero mucha gente se podría decir es el momento de mayor presencia de los marxistas en el movimiento obrero y es el momento en que la mayor parte de los otros estilos de ser y que rifa ¿no cierto? hicieron una transición a marxistas los socialdemócratas ¿no cierto? los socialistas franceses los anarcosindicalistas la mayor parte de la gente se convirtió en marxista ¿no cierto? y entonces en el siglo XX el resultado de eso es que en el siglo XX por ejemplo los anarquistas quedaron solo en el sur de Europa en España en Daria en Grecia ¿no cierto? en Alemania en Inglaterra prácticamente no había anarquistas ¿no cierto? lo mismo pasó en Estados Unidos los anarcosindicalistas eran muy poderosos y en los años 30 en los años 30 ¿no cierto? hubo una especie de conversión de los anarcosindicalistas que por un lado se convirtieron en marxistas y por otro lado se vendieron nada más que no más como el naufragio del movimiento sindical norteamericano sin embargo la segunda internacional para la historia del marxismo es relevante hasta 1914 ¿no cierto? porque la historia del marxismo la corriente principal va por otro lado ¿no cierto? en 1914 la internacional no pudo evitar la primera guerra mundial le quedó grande ¿no cierto? y entonces ocurrió que los obreros alemanes decidieron apoyar al gobierno alemán y los obreros franceses al gobierno franceses y los obreros mismos digamos y la internacional se llamaba a la paz y no hay ningún caso Lenin con esa ¿no cierto? como discurso de hacha que tenía cada vez que hablaba de un hachazo habla de la bancarrota de la segunda de la segunda internacional no era cierto digamos la segunda internacional siguió siendo muy importante durante todos los años 20 y la mayor parte de los años 30 ¿sí? pero en la corriente principal del marxismo padres como bien salieron de la espera del marxismo en la época de la segunda internacional ¿no cierto? el San Pablo de esta iglesia se llamó Carl Krausky Carl Krausky nació en 1850 y se murió para siempre en 1938 ¿no? en enorme vida no sé que durante la vida de Krausky ocurrió la primera internacional la comuna de Barista la guerra franco-gruciana la industrialización de Alemania la primera guerra mundial la crisis del 29 el auge del nazismo y Krausky todavía estaba vivo eso no es una tremenda de la felicidad de eventos políticos ¿sabes? bueno la señora de Krausky murió en un campo de concentración ¿no? o sea o digamos Krausky murió en un mundo absolutamente distinto al mundo en el que había vivido Krausky es un personaje de la primera guerra mundial para atrás se dan cuenta pero si vivió y vivió y vivió una letra se podría decir que Krausky es el marxista más importante de la segunda internacional es decir es el marxista más importante entre 1890 y 1915 compartió bueno no importa yo soy súper corta pero en algún momento era en el discurso de Engels es esta es la palabra del finado ustedes saben que después de muerto más creíble entonces Marx dijo y ya eso era la verdad el discurso de Krausky es Engels dice que Marx dijo y es la corriente ortodoxa que va a dar al canon al canon como digo que Marx no había creado digamos una de las cosas generales del marxismo uno puede distinguir claramente la obra de Marx de los marxistas son como dos mundos distintos vamos a abundar sobre ese punto en la época de Krausky el marxismo se diversificó entonces Lester Koratowski habla de la enad de oro del marxismo porque es una época de mucha discusión interna en que además la discusión interna no conducía a diferencias traccionales o sea habían varios tipos de marxistas pero seguían dentro de los mismos partidos en realidad esta cuestión de dividir los partidos a propósito de cualquier disputa teórica es más bien un efecto del leninismo que del caosismo los partidos caosistas que vamos a describir después eran partidos como asambleístas o sea todos los hombres de buena voluntad vengan y se juntaban y se llegaran a la parte de la mesa pero no había ganas de división entonces por eso es una época de mucha diversidad teórica pero no es una época de luchas fraccionales en que la diversidad teórica no se expresa en instituciones distintas eso es una práctica introducida más bien colombinista o otras formas de hacer política de siglo XX eso significa que en la época de Causci surgió una derecha del marxismo y una izquierda del marxismo la derecha del marxismo está representada ejemplarmente por Edward Bernstein Bernstein exactamente contemporánea de Causci creo que nació en el 58 y murió en el 32 una cosa así con pocos años de interés ocurre digamos incidentalmente como digo es el mapa vamos a ir detallando pero ocurre que en todo el último tercio del siglo XIX el capitalismo está en una época de auge y si uno miraba las variables macroeconómicas y sacaba la cuenta que se yo la tasa de ganancia global del capitalismo iba al sexismo y no es que una de las leyes históricas más importantes del siglo es que la tasa de ganancia va bajando pero no iba creciendo y que Bernstein que era muy competente en economía dijo a lo mejor el maestro se equivocó en este mundo entonces hay que revisar el capital y ver que salvamos ¿no es cierto? porque la cuestión para la otra la verdad es que esta cosa de hay que revisar le pareció a Causci un pecado ideológico y la palabra revisionismo se convirtió en un antepismo los revisionistas somos hombres ¿sabes? no pelearon no se separaron pero era fe y entonces había una derecha que se empezó a llamar desde esa época para adelante todas las derechas y vamos a tenemos que cargar ¿sabes qué significa ser derecha en el masivo? todas las derechas se han llamado revisionistas ¿sabes? en distintos contextos ¿sabes? por otro lado le salió una izquierda al máximo que está ejemplarmente representada por Rosa Luzon Lugo Rosa Luzon Lugo no fue Luzon Lugo creo que no fue Luzon Lugo nació en 1871 lo que sí sé es que fue asesinada en 1912 ¿sabes? ¿se traduce que dice la religión ¿se traduce? Bernstein Bernstein Edward Bernstein hay que decir que Bernstein era secretario de Engels se ofreció para ser secretario de Engels se quedó con todos los papeles de Marx y Marx era un obsesivo que guardaba hasta los papeles más imprescindibles entonces se conservan hasta el día de hoy los cuatro libracos de poemas que le escribió a la gente con el padre cuando estaba en la universidad para que vean o sea arrastró un cajón lleno de papeles toda su vida y están entonces los manuscritos hay como cuartos cómodos de las obras concretas de Marx son poemas poemas de amor según lo he entendido bastante mal hay una edición en castellano hay una selección en castellano de poemas de Marx cuya única gracia me dijeron los poemas de Marx a dedicar un poema de Marx a la borrola con Benedetti y Bertoltre que son ciertas cosas entonces los papeles de Marx los manuscritos pasaron a Engels de Engels pasaron a Bertha de la revolución rusa le encargaron al camarada a Dimitri Riazano que fuera a buscar papeles de Marx a todos los países compró muchos papeles no se tocan hasta hablar con la hija le regalaron un poco pero los papeles de Bertha que son los más importantes que son todos los libros Bertha no los quiso pasar sino que aceptó que los fotografiaran entonces en el archivo Marx en que tenemos hubo están las fotografías y en el museo Marx de Amsterdam están los paró digo que hasta el momento eso no se ha convertido en un lugar de perilluminación pero a la larga todos tendríamos que ir una vez al año a mirar las letras de Marx a constatar que tenía mala letra y cosas si uno mira las proporciones no es arriesgado decirlo que más del 60% de los Marxistas eran ortodoxos y que cerca de la tercera parte de los Marxistas eran revisionistas no se si sumaron pero eso arroja un resultado de la izquierda un poco deprimente la izquierda de la segunda internacional era abiertamente minoritaria abiertamente minoritaria tan minoritaria que cuando empieza la primera guerra mundial y la internacional no se toquía como un poco en receso porque los delegados de cada país se devolvieron a sus países porque estaban en guerra etcétera se citó una conferencia para armar no se toquen un frente contra la guerra la conferencia de Schimmerwald 1915 esa conferencia fue llamada por la izquierda de la izquierda que consideraba la internacional había traicionado autoritaria etcétera bueno a la conferencia de Schimmerwald fueron 15 personas para que vean la precariedad por la situación ahora entre esas 15 personas estaba Rosaluz Segurio y Inferio o sea valían por todo lo otro pero era un poquito en la izquierda de la segunda internacional entonces estaba todos de pie Vladimir Ilich Juliano Vladimir Ilich bueno ponlo Vladimir Ilich Lenin su papá se llamaba Iria y por eso se le llamaba Ilich Vladimir Ilich nació en 1870 el 21 de abril guardemos los peleados del futuro y le ahorraron un par de relaciones en 1923 y entonces agonizó penosamente durante todo un año y se murió en enero de 1924 o sea y en realidad ahorraron para su a fines del 22 a fines del 22 diciembre va a ir el 22 mal todo un año y se murió en enero el 24 Lenin le engajó a los políticos más atudos eficientes del siglo XX imagínense todo lo que significó para la historia del siglo XX que Lenin haya sido capaz de convertir a un partido minoritario que era el partido bolchevique en una revolución por tomarse poder en ganar la guerra civil en industrializar el país o sea un efecto enorme o sea o sea Lenin es uno de los personajes claves del siglo XX y eso lo reconoce todo el mundo hasta los momios más momios cuando citan a los personajes importantes Lenin ¿sí? ahora el triunfo de la revolución rusa como diez veces centró al marxismo y entonces cambió el eje de la tradición por lo cierto la ortodoxia pasó de Kauski a Lenin o más bien al Leninismo ¿sí? y entonces desde Lenin para adelante el centro marxista y Leninismo y los Kauskistas eran la derecha ahora ahora los Kauskistas eran los religiosos ¿sí? Lenin fue el marxista más importante en la historia del marxismo más o menos en 1910 y 1910 y como digo como cambió el eje de la ortodoxia apareció el Kauskismo Kauskismo claro es más que Kauskismo o sea todas las diversas variantes de la segunda internacional por ejemplo los autromarxistas quedaron ahí en los religionistas ¿sí? porque no eran Leninistas porque muchos de ellos incluso se puede decir una buena parte se opusieron al golpe de 1918 que instaula los bolchevillanos en poder el del 18 la toma está recibiendo en octubre del 17 pero en enero del 18 los bolchevillanos se aferran el poder y nadie los saca del 70 ¿sí? la mayor parte de los Kauskistas se opuso a ese tiempo y eso es Kauskismo primero pero lo que quiero decir es que el Kauskismo hace una cosa un poco más amplia a Lenin le salió una izquierda una izquierda que en términos conceptuales es un idioma general Kauskismo Lenin escribió dos libros ¿no es cierto? siniestros y tremendamente eficaces contra esos dos de su gente ¿sí? el renegado Kauskismo ¿no es cierto? y la revolución proletaria eso es lo que hago a bancarrota de la segunda intervención y por el otro lado el izquierdismo la enfermedad infantil del comunismo al otro lado y entonces ese ejemplo en un libro para acá y en otro libro para allá es instaurar una nueva ortodoxia Lenin reforzó la idea de que el marxismo era una doctrina coherente completa ¿no es cierto? sin falla y que el que se arrastraba de esa doctrina cometía errores no solo teóricos sino lo más grave errores políticos errores que ¿no es cierto? los errores de los dirigentes los sufren los pueblos entonces dejado ¿vale? partió malo torno después de Lenin porque también pasa con Lenin eso de que Lenin no tenía la idea de que sus espíritus eran una doctrina coherente no la doctrina que él creía que era coherente era el marxismo Lenin nos decía que era leninista ¿entiendes? después de Lenin ¿sí? el estalinismo hizo con Lenin lo mismo que Engels hizo con Marx ¿sí? inventó la noción de que el leninismo es una doctrina coherente es que hay una doctrina que se puede llamar Leninista ¿sí? y entonces después de Lenin apareció este fenómeno es Leninismo ¿sí? ¿sí? y en la época del estalinismo se empezó a decir marxismo-leninismo para referirse al marxismo correcto todos los que no eran marxista-leninista o eran religionistas o eran los ejércitos ¿sí? como la mayor parte de la segunda internacional incluso a la izquierda ojo incluso a la izquierda de la segunda internacional se opuso a la dictadura de Lenin y ese es el problema vamos a dejar explicar ese punto de qué fue lo que pasó entre enero y marzo de 1918 que la que se cayó el pasado y que José López lo escribió ¿cierto? el socialismo sin democracia una traición a proletariado lo que Lenin había hecho era mandar a cerrar la cuma el parlamento ¿sí? de hecho ni siquiera ordenó que cerraba el parlamento no mandó una poblada a quien pidiera la reunión y el parlamento nunca se reunió y nunca más se reunió nunca más para la de esto por cierto salvo el sovi que era dirigido por el Partido Comunista bueno como digo no solo caos sino que incluso Rosa López en mundo se pusieron a ese golpe entonces Lenin hizo un llamamiento a formar una tercera internacional porque la segunda internacional había entrado a Marca Rosa y además la segunda internacional no estaba apoyando a la causa de la revolución la tercera internacional fue fundada por el mismo en 1919 hasta esa época los partidos marxistas eran muchos y eran muy masivos eso es una dos importancias es decir que esta es la época de mayor presencia de los marxistas en el movimiento obrero los partidos marxistas se llamaban partidos socialdemócratas partidos socialdemócratas del alemán partidos socialdemócratas austríac o etc algo más importante algunos partidos se llamaban partidos socialistas ese era el modelo francés partidos socialistas francés partidos socialistas italianos había otros partidos que se llamaban partidos obreros socialistas como el partido como el de Recavarna en 1902 ¿no es cierto? Lenin hizo un llamamiento para que la izquierda de estos partidos se saliera del partido y formara partidos comunistas partidos que se llamaran así partidos comunistas es decir partidos que declararan apoyar la revolución bolchevista y entonces la tercera internacional formuló unas condiciones que se llamaron condiciones de bolchevización ¿sabes? eran 21 condiciones la idea era la siguiente vamos al partido obrero socialista chileno juntamos a los más puntuos leemos las 21 condiciones estamos de acuerdo con la condición pedimos nuestro ingreso a la internacional fundamos un partido comunista eso ocurrió en Chile en enero de 1922 la fundación del partido comunista de Chile que es uno de los primeros partidos comunistas eso ocurrió en Italia en 1921 no que se yo vale la pena decir que esta izquierda en actuales militares Chile es uno de los pocos países en que casi todo el partido obrero socialista se pasó al partido comunista y los viejos que se llamaron partido obrero socialista no dudaron mucho el partido siguió existiendo pero después se disolvió en cambio en la mayor parte de los países se formaron partidos comunistas que eran más chicos que el partido socialdemócrata que es frío en Chile el caso ejemplar que vamos a examinar en algún momento es el partido comunista italiano un partido muy cívico y el partido socialista italiano era más o menos grande y de ahí salieron los patistas uno de que hubo un momento en que vinieron Mussolini y Antonio Ganchi eran militantes del mismo partido entonces Ganchi formó el partido comunista por un lado y Mussolini formó el partido fascista para los colores eso significa que la segunda internacional es una internacional de sindicatos lo que estaba organizado es la internacional fue un sindicato en cambio la tercera internacional es una internacional de partidos de partidos comunistas pero además de partidos unificados por ciertas condiciones que son estas condiciones de vueltas y visión la mayor parte de las condiciones es apoyo al desarrollo de la revolución rusa en primer lugar era una petición de subordinar los inferencias locales a la defensa de la vanguardia de la revolución que era la revolución rusa la tercera internacional funcionó de manera más o menos consciente y práctica hasta 1939 en 1939 empezó una serie de carambolas bastante no sé trágico por decirlo de alguna manera que costaron millones de muertos la primera carambola es que Stalin hizo un pacto con Hitler para repartirse polonia y entonces unas condiciones para hacer ese pacto en que Hitler pidió disolver la tercera internacional y el carambán Stalin dijo bueno ya disolve la tercera internacional y dudó hasta ahí más el resultado de eso es que otra de las condiciones es mire culano 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 que son comunistas alemanes que son perseguidos por la ley acá así que va acá y el carambán Stalin dijo bueno que por lo menos una docena de comunistas alemanes que fueron entregados por Stalin al nazismo y que pudieron en el campo de observación la política es la política ¿no? sin embargo Hitler atacó a la Unión Soviética en 1942 y eso se descarra Stalin volvió a organizar la defensa ganó la segunda guerra los rusos ganaron la segunda guerra mundial de una manera muy heroica y muy catastrófica el hecho es que para poder sostener el frente se alearon con los norteamericanos y entonces los más malos y los más buenos eran los mismos y entonces de los malos malos eran los abonentes y los malos todo esto tiene unos efectos en algún momento vamos a relatar esa historia que es un movimiento y zona tiene un efecto sobre los partidos comunistas porque aquí en las calles de Santiago de Chile los comunistas se agarran a como con los nazis y los nazis a la derecha pero solo hasta el 1790 realmente no los nazis son un movimiento popular también son un movimiento de trabajadores un movimiento mativo no hay enemigos ni imperialismo pero solo hasta el 42 los nazis son unos canallas nos acaban de traicionar y vamos a combo de nuevo en la 10 o por ahí ¿algún abuelo o sea habrá participado en esa roca roca es combo no la combo por un lado vio a la cruca más el otro salva por ejemplo para decir algo y por el otro lado está no sé William la Fete y todo la gente nosotros son como el 42 los nazis son los malos y los norteamericanos son los buenos en la gran democracia habrá lejos y entonces me duda escribe que despierta el leñador un gran homenaje a la democracia norteamericana al pueblo no a los capitalistas pero al pueblo representado y lo abuso un gran demócrata un gran demócrata como medio negro no sé que a esa altura los comunistas cubanos no hay nada que decir el partido comunista cubano de esa época no tiene una eleya anti norteamericana muy fuerte imagínense los comunistas mexicanos los principales enemigos de los mexicanos son los norteamericanos entonces bueno pero eso duró como la fiesta hasta el 48 porque el 48 los estos pelearon y empezó una guerra pero no sé se acuerdan esa es la historia de los temporales una llamada fría una llamada fría cuando siempre se hacían como movimientos digamos hay una ceremonia y pasaban sin saludarse y entonces lo que les preguntaban pero ¿cómo usted? que se le da a gusto los saludos que se le da a una salida o no se le da a una salida o no se le da a una salida o no se le da a una salida no es que estar en la guerra fría ahora que haya más fría y que se le diga lo norteamericano era lo más todo ese periodo 39 48 un periodo finiestro para la política de los partidos públicos que van de minimo y etcétera el hecho concreto es que después del 39 Stalin había formado de nuevo la Internacional con el nombre de el Cominform el Cominform era el heredero de la Internacional o sea la Internacional tuvo su perdida desde el 49 al 42 el 43 empezó a funcionar el Cominform pero cuando hicieron el parto con los norteamericanos tuvieron que cerrar el Cominform y entonces la Internacional tuvo en la práctica hasta el año 48 como en el caso se hacía en la sala se hacía en la sala del 48 va adelante Stalin redució a tener una Internacional y se formó una coordinación de partidos comunistas pero que ya no era una organización en que los partidos premedieran de la Unión Soviética que era lo que pasaba por cierto la Internacional era directiva o sea era ejecutiva respecto a las políticas nacionales el 48 va adelante sobre todo los partidos comunistas de Europa dijeron no no puede haber una organización por sobre los partidos comunistas locales entonces salió una coordinación en medio de todas estas catástroces lo que ocurrió es que desde 1929 para adelante hubo un verdadero huete de Estado al interior de la revolución una revolución dentro de la revolución la revolución el contenido de la revolución son las políticas industrializadoras y el gran capitán de los pueblos que dirigió esa revolución se llamó Grigori Dugasvili como decía que en el idioma si nadie pasa la historia con ese nombre el camarada de Grigori Dugasvili se puso José Estadio cosa un poquito simiestra porque la palabra Stalin significa Acero el camarada Acero demostró el nombre y fue el marxista más importante en la historia del marxismo entre 1913 y 1955 todavía dos años después que se murió la gente seguía gritando de haber que nombrar esta época ya no es la época del Leninismo esta es la época del Leninismo 15 en 30 esta es la época del Stalinismo que se ponga voló José Pati no era ni ruso siquiera era georqueano ¿sabes? georquea y rusa no son son dos países muy distintos ¿no? como decir no sé no era chileno era haitiano donde Chile y Haitía hay una diferencia no solo geográfica sino que cultural también pero creo que hay la parte de los ruso y por eso José Pati con Stalin pasa un poco lo mismo que con Pinochet uno viene a psicologizar a personalizar el golpe quiero decir el golpe de Pinochet de la misma manera se habla del Stalinismo como el Stalinismo de Stalin es una manera muy marxista de referirse a una situación histórica lo que se puede decir es que Stalin es el representante de una vanguardia de alta gente que tenía un propósito común de una vanguardia industrializadora que estaba formada en concreto por los dirigentes de los centros industriales más grandes de la Unión Soviética ¿sí? los centros industriales eran un país gigante los centros industriales eran con movimientos y entonces cuando hablo de las vanguardias industrializadoras estaría hablando de un conjunto de gente más o menos grande ¿no es cierto? dos mil o tres mil personas que manejaban millones cada uno manejaba dos millones de gente y un territorio enorme ¿sí? cada uno de esos dirigentes industriales tenía una potencia industrial no sé como Chile pero y es lo que pasa por ejemplo en Brasil con Sao Paulo Sao Paulo tiene una economía no sé más grande que la de Chile y en una parte de Brasil lo mismo bastaba con estos directorios industriales el estalinismo es la ideología de la revolución industrial y esos dirigentes industrializadores llamaron a su ideología marxismo-leninismo es decir le atribuyeron a Lenin la idea no sé todo de la inspiración o la doctrina de la exorciación y la neutralización el estalinismo es la época del marxismo-leninismo la época del oro del marxismo-leninismo se puede hablar de etapas dentro del estalinismo pero un poco dramático bueno la primera etapa que es esa etapa en que a la gente la fusilaban contra la muralla sobre todo si era bolsillo la segunda etapa que es mucho más humana es cuando los mandaban a campos de concentración como humanos la tercera etapa ya más civilizada es cuando los mandaban a hospitales psiquiátricos hay algunos carepalos que hablan de el neo-estalinismo que habría durado de el 55 a los 15 hasta que vino los el poderoso de la mancha Gordi el bueno a traicionarlo todo voy a recomendar tanto en los norteamericanos voy a hacer la siguiente diferencia en el primer semestre voy a ver el marxismo de la primera y la segunda internacional en el segundo semestre todo el problema de la revolución rusa la tercera internacional y los los marxismos posteriores ¿cierto? esos marxismos ya un poco más teóricos noten que al hacer el mapa de la historia del marxismo lo que puse ahí son los marxistas políticamente significativos ¿cierto? hay otro uno podría poner también como políticamente significativo a Mao Zedong y en algún momento vamos a tener que examinar en el segundo semestre el problema es el maoísmo ¿no? sin embargo esta es la corriente principal del marxismo ¿cierto? lo que ocurre es que además de estos marxistas hay otros que escribieron mucho que produjeron mucha teoría pero cuya teoría no se expresó en realidades políticas muy concretas entonces son como corrientes de opinión por lo que se pasa ¿cierto? paralelamente a esto que son los que hicieron la política concreta es el marxismo real ¿cierto? uno podría hablar del marxismo de Pabella es un marxismo súper interesante hecho por gente muy sabia pero que nunca le ganó mucho a nadie ¿cierto? yo creo que los más influyentes en este marxismo de Pabella en la tradición marxista son en los de Mao Menó Histórico León Davidovich Bronstein que se hacía llamar León Trotsky Antonio le ponió Gramsci visión Lucas en los tres casos el marxismo granchiano el marxismo dialéctico humanista de Lucas ¿no es cierto? el roquismo son fenómenos que tienen que ver más con la teoría del marxismo que con realidades políticas concretas o sea los marxistas no gobernaron nunca en ninguna es el hecho concreto ¿sabes? sin embargo hay una capacidad de autobombo y de la ley como cuarenta mil fracciones y hay una producción intelectual muy grande yo pondría en cuarto lugar a un fenómeno más académico producido el marxismo el marxismo el marxismo tuvo un gran impacto en la vida intelectual de Siloen y entonces en el mundo académico surgieron escuelas marxistas entonces pondría no una persona un nombre sino que nombres de escuelas hay una escuela historicista inglesa que es muy importante R. Anderson ¿no es cierto? Maurice Loss Edward Thompson es una escuela que tuvo un impacto muy grande pienso que uno de los que pertenecía a esa escuela fue el fundador de los estudios culturales Raymond Williams el origen de todo lo que se llama hoy día estudios culturales los estudios culturales durante los primeros quince años eran marxistas y después por influencia francesa entró la Ridad y el día son más la Ridad más temática pero el origen de todo eso que se llama la Ridad y la Ridad es un pensador narcisista que pertenece a la escuela de los estudios desde luego en América de los estudios han puesto de moda durante generaciones la escuela francesa y en la que es más importante es Ludwig Althusser Althusser Lucien Goldman que se yo todo lo y entonces se habla de artucerianismo y después con las secuelas lamentables que se llaman post-artucerianismo este que suele llamarse post-maxista y en realidad lo que ellos quieren decir es que son ex-man es muy importante en esta misma época que estoy hablando de los años 50 o 60 la escuela de Belgrado Belgrado era la capital de la igualdad de la unidad de Josiprox Tito Tito es como el Fidel Castro de Yugoslava y mantuvo una revolución porque el que está está durante 40 años en el acto de la escoba 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 ahí en el marxismo yo hubo un lado que era un marxismo con un camino propio que era un marxismo a la chilena pero ellos no sabían ellos decían que era la yugotava ¿cierto? no existen sovinistas ¿no? o sea un marxismo distinto no soviético no maoísta dice yo ahí prosperó una escuela con pensadores muy relevantes todos son Ix ¿cierto? Gajopetro Ix Misaílomarco Ix la excepción es que de la graniqui ¿no es cierto? de los minobanchinas vamos a enumerar esta escuela ¿cierto? esta escuela de Belgrado ¿no es cierto? es la que es la de los marxistas humanistas ¿cierto? y entonces Althusser tenía en la mira a Sartre en primer lugar yo siempre cuento que Michel Foucault dice una cosa que es bien obrosa de ser Sartre Foucault era para nosotros representaba para nosotros todo lo que no queríamos ser ¿no es cierto? sin eso porque Michel Foucault Sartre Sartre era el marxista que iba a vender los diarios prohibidos a la calle que filmaba todo que salía la marcha que andaron las leas que era rayado en la calle que era un filósofo con la diente ¿no es cierto? ya Sartre era para nosotros lo que no queríamos ser ¿no es cierto? Althusser agarró con la misma actitud pero con la crítica teórica yo soy el militante de Sartre lo mencionamos ¿sí? y entonces parece que Althusser está hablando con el ser humano de Sartre pero el trasfondo de eso es más bien el humanismo yugoslau ¿sí? la discusión más interesante es más bien con el humanismo de lo marxista yugoslau es necesario enumerar en estas son escuelas como acá de Liga unos movimientos políticos promovidos en general por intelectuales universitarios por estudiantes universitarios que son los movimientos concejistas de los años 60 de los años 60 no de los 20 y de los 30 ¿sí? ahí hay dos movimientos que tuvieron un impacto público muy grande con consecuencias muy prácticas unos son los maoístas los maoístas de mao pero después el efecto del maoísmo en Torkané piensen ustedes que el mismo Nietzsche y Foucault en algún momento decía que eran maoístas ¿sí? y los otros son los yebaristas entonces el fenómeno del maoísmo el fenómeno del yebarismo son fenómenos importantes en este marxismo fuera del poder por el cielo ¿sí? el maoísmo fuera del poder de todos esos movimientos hay solo dos que tuvieron un éxito político relativo uno son los castristas es decir el Castro que armaron la revolución cubana otro son los sandinistas que durante 10 años hicieron la revolución en Nicaragua todos los demás fueron exterminados o se dieron vuelta a la sequeta o sea que en algún sentido que es perro ¿sí? 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 esta es la historia de los marxistas aquí hay unos ausentes hay unos fantasmas alrededor esos fantasmas alrededor son los anarxistas hay algunos que son famosos Paulín Crocoquín hay otros la mayor parte el 99% de los anarxistas son unos discípulos obreros súper anónimos donde los que nunca nadie se acordó se sacaron unos libros emocionantes en 20 ejemplares que se los llevó a la policía entonces los anarquistas no tienen una historia estructurada es difícil contar incluso para los mismos anarquistas la historia de los anarquistas pero lo advierte los anarquistas son los creadores del movimiento popular de Europa ¿sí? y los anarquistas están alrededor de esta historia jodiendo no solo por la izquierda sino también por la derecha porque el arco político de los anarquistas es cuando se dice que hay anarquistas como Tolfo que era mexetariano no sé eso y llega a lograr a los campesinos y hay anarquistas no sé más reacción directa como decimos que se hizo al himno del rey o no sé ¿no es para igual ahí? o la democracia de la liberación ¿sí? en algún momento vamos a tener que hablar de esos fenómenos en América digamos aquí hay una cuestión que a nosotros es súper relevante ¿no? chinchin chin de y hostil ¿sí? ¿qué es el máximo en América Latina? ¿por qué podría ser importante el máximo en América Latina? es verdad pero uno necesita comuneros entonces haga lo que recabable uno tiene se lo pone y le va a recabar ¿no? fíjense ustedes lo que hicieron los cubanos con Julio Autonomella Julio Autonomella fundó el Partido Comunista Cubano ¿no es cierto? escribió la periodista escribió un montón de cosas pero fue asesinado a los 27 años los cubanos consideran que uno de los marxistas más importantes de la historia de los marxistas es un verosímil o sea de los 17 a los 27 tuvo 10 años para convertirse meteóricamente en el marxista más importante de América Latina no más bien uno sospecha que hay chauvinismo en realidad en realidad el único marxista relevante en América Latina antes de los años 60 es María Tegui que más encima no era demasiado marxista era marxista en alguna cosa y no se escozaba y no el mucherismo era preferible como una mezcolanza ¿sí? entonces ahora de presentar marxista con todo ojo no hay mucho donde buscar piensen que nuestro Luis Emilio tenía bastante de cura como cura en su periódica en la conciencia y la justa etc yo creo que los fenómenos en que el marxismo ha sido importante o sea en que América Latina ha sido importante para el marxismo son por un lado el hecho político de la revolución cubana y no se se dan cuenta pero alrededor de la revolución cubana no se ha hecho mucha teoría no hay un marxismo castrismo ¿sí? los marxistas cubanos fueron cuando en la época que eran creativos fueron desgraciadamente leninitos ellos podrían haber inventado un marxismo latinoamericano pero no eligieron como modelo la autodoccia soviética y después cuando el niño se viene que hace su arroyo y le dijo la creatividad ya no era en la época para nada entonces ahora hay intelectual cubano propietito el profesor de la universidad cubano que haces un esfuerzo por renovar el marxismo pero ya no ya pasaron 40 años transmitiendo la rueda de la renta del marxismo de la época entonces el hecho político de la revolución cubana y en el plano teórico hay dos cuestiones que son relevantes una es la teología de la liberación y la otra son las teorías de la de la de la que voy a poner como afuera las teorías de la dependencia la teología de la liberación sin embargo las teorías de la dependencia son como ocasionalmente marxistas fue adecuado el marxismo para eso pero si los gallos no hubieran sido marxistas habían dicho lo mismo o sea quiero decir el problema de la teoría de la dependencia es un problema objetivo un problema de la sociología de la economía de la historia y los gallos fueron muy atinados en criticar la teoría de su desarrollo la dependencia capitalista y formularla de esta manera es porque hay un encuentro hay un encuentro de la historia crítica de la sociología crítica y sobre todo de la economía crítica con la retórica marxista y ese encuentro fue súper productivo digo esto porque yo creo que las teorías de la dependencia son defendibles aunque no sean marxistas lo mismo pasa con la teoría de la liberación hay un encuentro ahí entre el cristianismo crítico y la retórica marxista sin embargo los juristas podrían haber inventado esto sin retórica marxista tienen una deuda mayor con la filosofía chiquiliana con el protestantismo con el marxismo si uno quiere sacar algo no chauvinista de presencia de américa latina en el marxismo tendría que necesitar eso ahora si uno se pone chauvinista entonces viene marxista en el meyja regabarre que son el trío como de la paz siempre que uno nace en buenos aires porque si uno está en buenos aires el trío pasa el olvido es como 80 más centígrados que son más importante que todo que son más importante que más pero eso no es el trío sobre el mapa general él quiere decir algo de eso ¿qué construye a la puerta de Trotsky? claro no sé si Trotsky fundó a la puerta de Trotsky yo tengo la idea de que la fundara una nombre de Trotsky pero no Trotsky y tengo la idea que quizá Trotsky hubiera participado en el final de 1940 quizá había participado no queda muy claro porque Trotsky tenía el sueño de armar un frente para recuperar la guerra soviética ese era su proyecto entonces no sé si habría entusiasmado con una internacional así como hagamos política y producimos años ya la puerta internacional forma parte del encesto por decirlo así la cuarta la quinta la sexta ¿qué? varias internacionales más el encesto de Trotsky vamos a verlo eso después en detalle pero Stalin llamó Trotskistas a todos los opositores de izquierda ¿sí? entre los cuales había gente que no pensaba ser Trotskista que era enemigo pero él dijo tuvo la habilidad de concentrar en Trotsky ¿no cierto? toda la matanza y acusó de Trotskistas la mayor parte de los juicios de Moscú la acusación ¿no cierto? es de Trotskistas ¿sí? por ejemplo el juicio contra Agujarín se llama ¿no cierto? juicio del comisariado del pueblo para la justicia contra la banda Trotskista contrarrevolucionaria de Bujarín Yagoda la banda Trotskista ¿sí? entonces el nombre lo inventó Stalin lo que pasa es que muchos opositores de izquierda se reconocieron en ese nombre y dijeron ya todo si nosotros somos los antifalinistas somos Trotskistas ¿sí? pero hay una diferencia muy grande entre los escritos de Trotsky y los Trotskistas ¿sí? digamos los Trotskistas son cada uno de ellos los más importantes son creadores no son seguidores de Trotsky son tipos que pensaron por su cuenta por decirlo así y eso es uno de los dramas del Trotskismo uno de los dramas que tienen tantos buenos intelectuales que nunca se han puesto de acuerdo entre sí ¿sí? entonces no hay en el Trotskismo no hay algo así como ser fiel a Trotsky en la primera época en la Guardia Internacional después en los años 60 se puso de moda eso es decir ser fiel a Trotsky lo que unió porque resulta que no hay un Trotsky al cual ser fiel hay como 10 Trotskis distintos y entonces uno podría ser hasta socialdemócrata y ser fiel a Trotsky hubo un momento en que Trotsky era Mechevillo por ejemplo ¿sí? uno podría ser Stalinista porque hubo un momento en que Trotsky apoyó la revolución industrial forzosa etc. ¿sí? entonces el Trotskismo es un fenómeno concejista en los años 30-40 análogo al maoísmo en China al guiebarismo en América Latina es más importante lo que pasa en ese fenómeno concejista que la relación con Trotsky no hay una relación doctrinaria muy estricta ¿sí? uno podría pensar ¿cuánto de Trotskista tiene Mandel por ejemplo el economista? no Mandel es más Mandel que Trotsky sabe mucho más de economía él tiene su teoría aparte pero hay una especie de solidaridad somos Trotskistas porque Trotsky es el líder o sea el mártir el mártir de la oposición de izquierda de una manera un poco artistaria también había varios que se podrían elegir como mártires se podría haber organizado un bando mujerinista por ejemplo pero a nadie se le ocurrió él quería preguntar a todos ¿sí? ¿dando? ¿cómo se? ¿cuál es el punto de coincidencia que tiene el egoísmo y el egoísmo que ha visto los categoristas como consejistas con el comunismo de consejo holandés-alemán? pánico pánico claro una cosa que tenemos que hacer es caracterizar esa diferencia caracterizarla o sea el punto es cuando uno habla de cautismo se refiere a tal cosa entonces ahí hay varios ¿cuál es la actitud frente a la autodoxia? ¿cuál es la actitud frente al partido? ¿cuáles son las maneras de hacer políticas? ¿de qué manera se imagina la revolución? y entonces hay acto en común donde dijimos bien característicos en esas cosas ¿qué papel juega la teoría? ¿qué papel juega el partido en las masas? ¿cómo es el camino de la revolución? ¿qué clases de políticas son aceptables y cuáles no? de acciones políticas ¿cierto? hay maneras de hacer políticas distintas ¿cierto? y son maneras de hacer políticas tan características que incluso exceden el marxismo o sea esta diferencia entre cautiva de ministra y consejista se da en partidos no marxistas por ejemplo en el peronismo uno encuentra la misma diferencia hay un sector portodoco no sé yo claro que el peron no es no teórico pero igual hay un portodoco peronista hay una derecha peronista hay una izquierda es un fenómeno que tiene que ver con la manera de hacer política en el siglo XX en ese sentido hay un parentesco en la manera de hacer política entre el consejismo de Panecock y Rosa Luxemburgo el maoísmo ¿no es cierto? antes de la revolución y después de la revolución que son dos momentos bien distinguibles y el guibarismo en América Latina hay como hay una manera de hacer las cosas digamos ¿dónde como clasificar como la disidencia que surge en el nuevo partido populista naturalmente con las posiciones digamos por un lado del partido populista alemán digamos esa disidencia con la que usted está expresando como también la disidencia que surge en el partido populista italiano con la figura de Gordiga de Gordiga claro la estructura la historia del partido comunista italiano es ejemplar Angelo Tazca es el saustista Gramsci es el levinista Gordiga es el consejista entonces se da en las decisiones que toma cada uno de ellos frente a los eventos políticos uno puede reconocer la manera de hacer política cuando hablemos de Gramsci vamos a hablar de eso en algún momento Gordiga como el gran olvidado de la historia del máximo italiano pero un gallo súper incluyente todos los movimientos que es que riza en Italia derivan de alguna manera de Amadeo Gordiga y de la misma manera la política que el partido comunista italiano realmente llegó es la política de Angelo Tazca no es la política de Angelo entonces ahí van a explicar cómo Gramsci resultó ser la figura central de un partido parlamentarista vía democrática no a la violencia ¿cómo llegó a eso? cuando Gramsci también en la época en que Gramsci funda el partido comunista era una especie de lenite central por lo que hay el uso de Gramsci el uso de Lucas y el uso de Roque más que el personaje mismo ahora hagamos un alto y entonces dentro de 600 segundos voy a detallar un poco más el mapa general hoy día el mapa general y además piensan en preguntas de detalle ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué lo otro? las vamos mediendo por ahora dentro del mapa y después en la próxima clase empezamos sistemáticamente a desarrollar 600 segundos y ya volvemos a ver permítanme leerles algo que forma parte de la idea también Jorge Sosa y Demián Sánchez son dos poetas argentinos que son también parte de esta de la gran izquierda digamos de la izquierda de muchas izquierdas y ellos escribieron esta canción la canta la merced yo para no agravar la situación voy a leerla no la voy a cantar ya es suficiente con que gobierne la concertación ¿no? para que vamos a seguir agravando la leo por la misma idea de lo que leí al principio de la hora anterior esta voluntad revolucionaria está asociada a una sensibilidad en buenas cuentas los los buenos marxistas son unos sentimentales es como necesitan serlo están dando una pelea por toda la humanidad digamos no, no es una pelea abstracta peleando por los seres humanos aquí en esta canción en el idioma argentino la palabra marrón es negrito el negro o sea marrón son los los niños morenitos ¿no? en las poblaciones callampas que en en Argentina con el humor de los argentinos que en medio sangriento la llaman villas ¿sí? las villas que son cosas elegantes pero esas se llaman villas miserias ¿sí? es un nombre medio irónico entonces él está en la villa porque es argentino y es marrón porque es negro entonces le está hablando a un niño ¿sí? bueno marrón marrón por las calles de la villa por las calles de la villa se me astilla mi canción los niños se pelean por un rayo de sol miseria está muy fea miseria ¿qué pasó? no dejes que te vea tu espejo de cartón marrón marrón la luna de tu anoche fue luna de algodón duraba triste el frío ganándole al carbón tapado de rocío perfecto dormilón sueña en algún baldío sus sueños de la torre canillita se marchita la niñez y la alegría lava ropa ropa noche y día lustre ilustre bien marrón monedero sin dinero no te asustes del ladrón por las calles de la villa se me astilla mi canción marrón marrón préstame tu sonrisa te cambio una ilusión de dónde saco flores de dónde saco flores si no hay ningún balcón de dónde saco flores si no hay ningún balcón si sobran los dolores si falta la razón de dónde saco flores si nadie las plantó marrón marrón por las calles de la villa por las calles de la villa se me astilla mi canción los niños se pelean por un rayo de sol miseria está muy fea miseria qué pasó no dejes que te vea tu espejo de cartón ¿qué le parece? espero que cantado por la mesa de Sosa suene un poco mejor estos somos nosotros los marxistas ¿te dan cuenta? ¿el luchismo? claro es como luchismo es equivalente ¿no? el niño luchismo estos somos nosotros que vengan los otros y que muestren lo que tienen ¿a quién le han ganado? ¿a quién le han ganado? no, 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 no a los marxistas a mí me gustaría dedicar una sesión a Marx porque esto es un curso de historia entonces Marx ¿quién era? ¿cuál es su momento? ¿su época? ¿cuáles son las ideas principales? dedicarle una sesión a Federico Engels hay altas cosas que decir sobre Federico Engels enumerar los libros ¿no es cierto? ¿qué fue las cosas que publicó? ¿qué redentó? etcétera ¿cuál es la tarea? y dedicarle una sesión a Karl Kauski ¿cuál es su gracia? ¿cuál es la grandeza de Karl Kauski que ha sido ¿no es cierto? históricamente mal tratado por la denunista ¿me acuerdan? que este es el renegado Kauski ¿sí? entonces decir un par de cosas a favor ¿no es cierto? de él que fue el marxista más importante de la segunda internacional para empezar de decir que fue marxista ¿no? porque hubo una larga época en que uno decía Kauski era marxista y la gente se enojaba y digo no pues ese era el renegado ¿sí? después me gustaría dedicarle una sesión estos son personajes ¿no es cierto? ya dedicarle una sesión a la primera internacional ¿cuáles eran los problemas de la primera internacional? ¿por qué se armó? ¿qué contenido tenía? ¿cómo es el programa? ¿por qué se desarmó? ¿sí? yo creo que hasta ahí es la época es el tiempo de Marx ¿sí? y la mayor parte de este semestre en cambio vale la pena dedicarlo a la segunda internacional porque en la segunda internacional ya hay mucho más detalle y van a pasar muchas más cosas hay muchas más cosas problemas interesantes que se abren y que van a seguir siendo los problemas fundamentales de la tradición marxista durante todo el siglo ¿sí? ese es más o menos el plan de este semestre Marx, Engels, Kauski después la primera internacional y después la segunda internacional en la segunda internacional ya hay un montón de problemas el kauskismo el revisionismo los kosequismos Rosa Luxemburgo Rosa Luxemburgo en particular y una cosa que es muy importante es dedicarle una sesión al marxismo ruso ¿sí? o sea la revolución ocurrió en Rusia no por casualidad no solo por gracia de Levin sino porque curiosamente los rusos fueron los primeros en leer a Marx ¿sí? los primeros lectores de Marx más o menos serios son un grupo de gente que se llamaron marxistas legales así se llamaban ellos mismos ¿sí? eran como y ellos lo que hicieron es pensar es poner en discusión las teorías económicas de Marx entonces la primera traducción del capital a otro idioma es al ruso ¿sí? y Marx se encontró con la sorpresa digamos de que en mil novecientos en mil novecientos setenta y cinco o sea como pocos años después de la publicación del capital le llegó así como el maestro ¿qué le parece la traducción que hicimos? ¿sí? como imagínense el tipo no tenía idea ¿sí? y se empezó a escribir y con los marxistas rusos etcétera Marx porque era Carlos Marx ¿no? aprendió ruso para leer el capital así como a lo bruto agarró un diccionario y ahí hasta que aprendió ruso y hay cartas de Marx en ruso ¿sí? oye la Marx estamos hablando una especie de Dragon Ball de la teoría en el siglo XIX ah el término conocido ese es más o menos el plan por otro lado a mí me gustaría que en la primera hora dijéramos estas cosas así como hay muchas cosas que decir muchas muchas o hay muchos detalles que se yo y en cambio en la segunda hora haya más bien espacio para preguntas o para invitados ¿sí? de repente yo creo que vale la pena traer a un par de viejos amigos míos que son amigos míos y además son viejos ¿no es cierto? y además son viejos amigos digamos ¿no? tengo viejos amigos viejos el que saben bastante ¿sí? voy a tratar de convencer a Jaime Mazardo que nos hable una vez más de Marx ¿sí? yo voy a hablar primero de Gramsci para moderar el entusiasmo de Jaime Mazardo para que después no le vayan a creer todo en la segunda hora ¿sí? primero porque lo límite y después que él es italiano digamos corre el rumor de que en realidad su apellido es Mazardini ¿sí? pero vale la pena en algún momento ¿no es cierto? invitar al mismo Jaime o algún otro hay más de uno para que cuente la prehistoria del marxismo en América Latina la prehistoria o sea como ¿quién fue el primero que trajo ¿no es cierto? el capital argentina en primer lugar a Brasil el manifiesto comunista ¿quién fue un señor notable que se llamó Juan Bautista Justo ¿no es cierto? que tradujo el capital del castellano ¿sí? una cuestión de 1900 muy ¿sí? o que comentó el capital del castellano ¿sí? ¿quién fue uno de esos señores? yo no soy el más autorizado para hablar de eso entonces voy a invitar en lo posible una especie de salpicón así de cada cierto tiempo va a venir alguien y va a hablar de un tema específico ahora es bueno que hablemos de la época de Marx pero más bueno que eso es que ustedes hagan preguntas a este nivel en general aquí cabe cualquier pregunta sobre cualquiera de los detalles que acabo de decir y después las vamos a especificar primero preguntas porque no son marxistas claro pero no es fácil decir que la escuela de Frankfurt no son marxistas porque bueno ya se han dado cuenta yo soy un poco bruto para decir las cosas digo eso porque voy a decir una cosa un poco bruta una de las muchas maneras de darse vuelta a la chaqueta pero mantenerse dentro de la izquierda es decir mire yo leninista no soy no yo más bien soy de la escuela de campo es como el límite de mantenerse dentro del campo del marxismo sin lo que a ese tipo de gente se le ocurre que es el marxismo ellos han llegado a la conclusión de que el marxismo es inseparable del maoísmo del izquierdismo del estalinismo de las peleas de partidos y no quieren estar involucrados con eso y sin embargo quieren reconocer al marxismo como una de sus fuentes teóricas es una manera elegante de decir eso en la escuela de Frankfurt ¿quiénes son las escuelas de Frankfurt? hay desde Karl Trinberg que era un historiador no es cierto de izquierda pero bastante razonable hay un momento de la escuela de Frankfurt que los tipos como que coquetearon con lo que estaba de moda en los años 20 que era marxismo pero también coquetearon con el psicoanálisis una especie de relación bien exterior entonces tipos como Eric Fromm iban a las clases de Wittgenreich se metían a los círculos freudianos Adorno también hizo esa movida etc y entre muchas cosas ellos tenían una perspectiva misma hay personajes de distinto tipo los dos más importantes que son Orkeimel y Adorno en Estados Unidos se convirtieron en los socialdemócratas el colmo de amarillo y cuando volvieron a Alemania oficiaron demonios derechamente ahora piensen ustedes que Orkeimel y Adorno son como José Joaquín Brunner después de la Segunda Guerra Mundial es decir los teóricos del sistema universitario alemán porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo que reconstruir las universidades alemanas desnazificarlas y fundarlas de nuevo ahí en la Comisión Superior de Educación la leje alemana Orkeimel y Adorno y entonces el papel de Orkeimel y Adorno del 50 para adelante es bastante amarillo ¿sí? y ellos mismos dejaron de decir que tenían que ver con el mágico ¿sí? ya eso es un tipo de cosas otro culano que peleó por eso es Gerdán Marcuse Marcuse se quedó en Estados Unidos y siguió diciendo que era marxista hasta que se murió ¿cierto? y trató de desarrollar un marxismo no estalín otro tipo pero ya no hay escuela ya habían peleado decidió un camino los otros decidieron otro personaje es Erich Fromm ¿no es cierto? que se dedicó a psicólogo o antropólogo que se pasó 20 años en México no sé si saben eso Erich Fromm se pasó 20 años en México en una aldea mexicana haciendo una investigación participante porque pasó una investigación participante hay que vivir como ellos entonces se fue a una aldea mexicana a vivir como aldeano mexicano y después de los 20 años escribió un libro que se llamaba Una aldea mexicana y se lo vino a regalar a Salvador Allende Erich Fromm vino a Chile el año 71 le regaló el libro el gran teórico que viene saliendo de la aldea mexicana hasta el día de hoy si uno va a la aldea mexicana y pregunta por Erich Fromm dice ah el alemán que vivió aquí o sea nunca fue como ellos el alemán pero eso ¿qué tiene que ver con el marxismo? si ustedes leen el arte de amar sirve más bien para la radio infinito o para la radio esta realidad ¿y qué va al marxismo? poco entonces ¿qué hay? bueno y hay otro personaje que es como una especie de Víctor Jara de la escuela de Frankfurt que es deña que es como el mártir que escribió puras cosas fragmentarias y que se paseó por el mundo como flanero ¿han escuchado eso? él es un flanero y ha sido materia de cítico pseudo izquierdista durante décadas ¿sí? Benjamin era un gallo buena onda pero no pensaba ser marxismo no tenía la menor intención ¿sí? tenía lo que pasa es que en los años 20 estar cerca del marxismo era igual que en los años 60 era una moda era como en los años 80 aquí en Chile piensen ustedes que tipos como Martín Jovenheim que no sé será progresista pero el colmo de PPD en los años 80 parecía como cercano al marxismo ¿sí? o como mi buen amigo Willy Dyer ¿no es cierto? que en algún momento fue comunista y ahora no quieren recordarse no sé no hay yo no soy partidario de considerar a la escuela del campo por dentro del marxismo salvo por estos parentescos súper lejanos por decirlo así ¿sí? y por esa función que cumple porque cumple poner a la escuela del campo por dentro del marxismo cumple una función cumple la función de aparecer como más izquierdista de lo que uno realmente es comprometiéndose con pensadores que no en realidad no tienen la radicalidad que uno esperaría por eso no lo puse ¿y qué habla de un grupo como internacional situacionista o socialismo o lo que pasa? dos cosas completamente distintas sí o sea completamente distintas la revista socialismo y barbarie o barbarie los teóricos principales Claude Lefort ¿no es cierto? y Castoriadis ¿no es cierto? en los años 50 Lefort y Castoriadis mantuvieron una pelea contra el Partido Comunista francés ese era el enemigo era el representante del estalinismo en Francia ¿sí? y entonces ellos tenían la pelea ahí contra el Partido Comunista y armaron una disidencia de izquierda respecto de la política estalinista francés ¿sí? armaron esta revista en esa revista escribió mucha gente hacían reuniones también ciclos de conferencias metas redondas o sea había un activismo y entonces uno puede hablar de un grupo socialismo barbarie un grupo de intelectuales alrededor de esta revista ellos hicieron una tarea para mi gusto muy eficiente de crítica del estalinismo ¿sí? criticaron el estalinismo de una manera no sólo politiquera por decirlo que el totalitarismo soviético no haya elecciones no hay libertad en el caos sino que criticaron el estalinismo de una manera más profunda más teórica en los años 50 ellos criticaron el estalinismo desde el marxismo ¿sí? sin embargo hacia fines de los 50 los principales tipos dejaron de ser marxistas fundamentalmente castoriados ¿sí? el tipo adoptó la actitud de decir no, yo tiro la esponja porque resulta que aquí el estalinismo es invencible eso es el marxismo a la larga es descubierto que si uno empieza marxista termina escalinista hay una entonces hay una deriva desde el momento marxista hasta un momento en ese caso post-marxista en el sentido estricto ¿sí? de los años 60 para adelante las historiades tienen un montón de una evolución intelectual enorme digamos se metió un montón de temas distintos escribió de psicoanálisis escribió de la cara entonces ese ya hubo entonces el momento marxista de socialismo barbario son los años 50 entonces si uno dice casualidades hay que fijarse de qué año es el libro digamos porque es un personaje teóricamente muy distinto de una década ahora tipo muy creativo que tiene 40 libros y de una trayectoria intelectual muy complicada en ese momento son marxistas las internacionales situacionistas aparecieron porque además son como 80 cada situacionista es una internacional distinta esta lógica ultraizquierdista de que tienen más partidos que militantes porque hay veces que hay militantes que son dos partidos en el mismo y no logra decidir digamos son un espejo del maoísmo en Francia la revolución cultural china 1966 1969 se puso de moda en Europa ese periodo coincide con la revuelta de estudiantiles coincide con el Che Guevara y entonces sobre Francia caen estas dos modas el Guevarismo ¿no es cierto? y el maoísmo los tipos son más maoístas que Guevaristas o sea en Francia Asia Vietnam y todo eso es una colonia transesa ¿no es cierto? es un referente más cercano que América Latina ¿no es cierto? entonces ya el más sutil de los sutiles que ha reído el Grecia en América Latina pero la mayoría de los tipos están pensando más bien en la guerra de Vietnam ¿no es cierto? como referente en la revolución cultural china el maoísmo estuvo de moda de una manera muy violenta muy violenta o sea muy un escándalo un escándalo de intelectuales universitarios de familias bien acomodadas además y ellos tuvieron la habilidad ¿no es cierto? de penetrar en sectores obreros y armar alguna cuestión que los comunes los legitimara dentro de las tradiciones marxistas uno tiene que mostrar credenciales obreras no valen pero llegaron tuvieron su llegada en un momento de auge del movimiento sindical también ya las internacionales situacionistas duraron en la época revolcosa más o menos 67 ¿no es cierto? 67 ni siquiera el 66 más o menos 67 77 hay una década ¿no es cierto? que los italianos llaman la década roja la década de fuego porque es la década de auge de los movimientos ultraizquierdistas la brigada roja el Badermann en Alemania y los situacionistas en Francia son un caso extremo de consecuencias tan extremo que se disolvieron todos y se disolvieron hasta tal punto que la mayor parte de ellos se dio vuelta a la chaqueta de manera bien sorprendente un caso de esos es André Glucksmann André Glucksmann hasta el 75 era marxista curioso y de un día para otro un mes para otro se sacó un libro anti-marxista diciendo el marxismo humano y puso de moda esa parte el marxismo humano por supuesto salió al tiro en la portada del país ganó presencia y apareció un movimiento que se llama el movimiento de los nuevos filósofos y los nuevos filósofos lo que hicieron fue decir el marxismo murió como gran relato y se metieron en la onda postmoderna en la onda de lo ideal entonces ahí los referentes cambiaron absolutamente empezaron a hacer la mayoría de esos tipos salvo los más caballeros como Derrida como Deleuze la mayoría de esos tipos habían sido maoistas maoistas insisto curiosos incluso Michel Foucault en algún momento decía que era maoista eso la época maoista de Michel Foucault duró más o menos entre 10 y 15 minutos pero lo dijo es eso es una especie de burbujas así como hay gente que sigue siendo situatista hasta el día de hoy y entonces hay unos viejitos porfiados que son los viejitos de los años 60 y que hacen unas clases de un kirchnerismo súper curiosas y hay estudiantes cada vez que hay y aunque el movimiento estudiantil aparecen situacionistas de nuevo no sé pues si ustedes van a Buenos Aires a la carrera de sociología de la UBA van a encontrar situacionistas obvio tiene que haberlo porque como no va a haber pero ya se ha ido como desvirtuando cada vez más el gallo es un chamaboyista hasta el día viernes y el día lunes aparece Pucolpeano y ya el día viernes siguiente es Derridiano entonces no no un fenómeno de masa en ningún caso digamos con el crecimiento también de lo que es la autonomía obrera específicamente en Italia no estamos hablando de otro fenómeno que es un poquito más grueso digamos el situacionismo es un fenómeno fundamentalmente estudiantil y francés pero la autonomía operaria en Italia fue un movimiento intelectual en Italia también pero que tuvo una inserción en sectores obreros bastante respetable y en algún momento como que disputaron en lugares particulares la hegemonía del partido comunista ahora esa autonomía obrera italiana uno la mira a 10.000 kilómetros de distancia y parece ser un movimiento en realidad son un montón de movimientos distintos en uno de esos movimientos que militaba Antonio Negri Antonio Negri no es el teórico de la autonomía obrera no lo es nunca lo fue él llegó en un lugar particular era el teórico y ahí alrededor había como 8 autonomías obreras más también son fenómenos consejistas el caso italiano es un poco más masivo el caso con el con el consejismo o sea no vaya eso con el maoísmo porque igual te sorprende que el de Boa en el asesorio el espectáculo hace una crítica bajante digamos por supuesto antimaoísta por supuesto si todos los maoístas tienen un libro contra el maoísmo por eso digo que Foucault fue maoísta durante 15 minutos porque después de los 15 minutos de fama los tipos son curiosamente antimaoístas no se extrañen en absoluto no se extrañen en absoluto que Guatari en un año no cierto tenga un libro donde dice hay un nuevo sol rojo para nuestras juventudes y al año siguiente diga no cierto la revolución cultural es un ejemplo de totalitarismo el mismo Guatari piensen ustedes que Guatari fue maoísta en la época de la revolución estudiantil y después fue a colaborar con Lula en Brasil y sigue siendo íntimo no se si Guatari vive todavía pero sigue siendo íntimo de Lula a lo largo de toda la evolución del partido trabajista ustedes saben que el partido trabajista empezó como un partido más o menos de izquierda y populista y después se fueron poniendo cada vez más PPD y actualmente Lula administra la economía social de mercado pero y en eso está metido Guatari cuando uno trata de imaginar esos intelectuales piensen en Brunner piensen en Manuel Antonio de Arretón piensen en Tironi son los ejemplos de Chile si ustedes miran la trayectoria de esos caballeros piensen en Mulian miran la trayectoria de esos caballeros en la época de los B eran ultra izquierdistas piensen ustedes que el no sé por este operador político ¿cómo se llama Correa? no, no el no Germán el viejo el guatón Correa no Germán Correa el socialista no este Correa que fue ministro ¿no es cierto? el de Barba ¿sí? que en algún momento los socialistas dijeron oye no creo esto de ser operador político y el gallo dijo esto si ya no soy socialista y se salió el partido ¿sí? ¿cómo se llama ese Correa? el bueno Guatón Correa dirigía una escuela de guerrillas en el sur de Chile dirigió una escuela de guerrillas después de haber sido demócrata cristiano Guatón Correa es de la escuela de de Pachicio Alwin y y se educó en parruquia universitaria y en parruquia universitaria llegó a hacer el mago y del mago pasó a la otra tierra y en algún momento fue guerrillero en Valdivia ¿no es cierto? y y la idea era plantar plantar un foco guerrillero claro vino el golpe llegó a la escoba salió arrancando y hoy día forma parte del directorio de la telefónica entonces propio bueno piensen ustedes en Tomás Borges Tomás Borges comandante cero comandante uno comandante dos ¿no es cierto? comandante uno era Daniel Ortega comandante dos era Tomás Borges ministro del interior en la revolución nicaragüense ¿sí? la revolución nicaragüense pierden las elecciones los nicaragüenses se dispersan pierden la pega Salinas de Bortari presidente más corrupto del PRI en la historia de México digamos el más corrupto del PRI es un exceso ¿no? Tomás Borges fue asesor de seguridad de Salinas de Bortari noten que el enemigo de Salinas de Bortari son los movimientos ultraizquierdistas en México y Tomás Borges pasó de ministro del interior ¿no es cierto? a ex revolucionario y de ex revolucionario a asesor de seguridad de un presidente corrupto los señores en absoluto ¿no es cierto? la coherencia de este mapa de la historia del marxismo son dos preguntas ¿se puede considerar que tiene conclusión con los excesores del socialismo real? y a partir de su pregunta la otra pregunta ¿se da sin la historia del marxismo en la historia de la sociedad claro por eso digo que la historia del marxismo hay que considerarla a 500 años plazo a 500 años plazo ¿no? o sea yo no yo creo que el marxismo existe como movimiento popular como hecho social no como teoría la teoría es como el discurso de algo que ocurre de hecho ¿sí? y además en general es un discurso posterior o sea cuando se reconstruye cómo ocurrieron las cosas uno le pone nombres marxistas a todos pero los actores mientras lo vivían Trotsky no era trotskista Lenin no era leninista ¿sí? no, a posteriori uno le pone la etiqueta y hace coherente lo que los gallos estaban haciendo sobre la mancha ¿sí? entonces desde ese punto de vista la idea de que se acabó el marxismo o se acabó una época del marxismo es poco rigurosa desde un punto de vista historiográfico además que hay una cierta mala voluntad política en decir eso si ustedes van y les dicen a los tíos momios de la familia estoy yendo a un curso de historia del marxismo y los miran así como ¿y por qué? todavía ya no a los tíos momios que eran ¿no es cierto? a los viejos ochenteros digamos varios de los papás de ustedes deben ser viejos ochenteros y entonces pero ¿por qué? ya no así como como que se cae la Unión Soviética y se acaba el marxismo eso no solo hay mala voluntad política en eso sino que hay falta de rigor histórico eso es subestimar la capacidad de rebelión del pueblo del conjunto del pueblo y eso es un poco peligroso cada vez que las clases dominantes han dicho ya los matamos para siempre al año siguiente de nuevo están arriba ¿se entiende? esto es una culiedra muy difícil de agarrar así como ah se mueve por ahí y pa la mata entonces por eso digo tienen que estar en el largo plazo en el largo plazo en el largo plazo los 70 años de la Unión Soviética son un episodio un episodio son 70 años claro para mí ¿no es cierto? que ya debo tener como 70 años son toda mi vida ¿no es cierto? claro pero para la vida de un pueblo 70 años una caída ¿no es cierto? que Chile pasó 300 años de época colonial y nadie se acuerda y luego nos acordamos de la historia de Chile desde 1810 para adelante ¿por qué? porque esa es la construcción de memoria que ha hecho el pueblo chileno obvio del Estado y lo que quiera para la construcción de memoria que se ha hecho en este país la colonia no es relevante entonces nadie se acuerda que la Universidad de Chile se fundó en 1720 no porque lo que importa es Bello nadie se acuerda que los tribunales de justicia se fundaron como en 1710 no lo importante es el código de Bello que se yo de 1820 no es para adelante de 1840 para adelante de la misma manera como los 300 años de la colonia en Chile para nosotros parece que no hubiera existido miren ese es el real el marxismo es una especie de capita que hay por encima que ayuda a que los pueblos digan algo a que lo digan no a que lo hagan el discurso revolucionario tiene una función articuladora pero no es el discurso revolucionario el que genera la revolución la revolución aparece más bien por necesidades cristianciales porque la gente no se bueno ustedes saben había una canción protesta que lo decía de manera ejemplar que decía los pollitos dicen pío 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 ¿saben por qué? porque tienen hambre porque tienen frío y entonces como una revolución ¿entiendes? y ahí esa es la revolución los demás no sé uno pinta una película los ecologistas pintan otra los feministas radicales pintan otra los anarquistas pintan otra ¿sí? pero no sé si se dan cuenta al viejo que le falta medicamento escuela y salario la película viene más o menos indiferente se pone en el color que sea adecuado para vehiculizar algo ¿no? ¿no? y a raíz de estas construcciones posteriores de la historia del marxismo ¿basta la retórica revolucionaria después del proceso en cuestión para el funcionario del marxista o hay cierta cánone para evaluarlo? porque por ejemplo veamos que la historia tiene la criada la ley tiene toda una retórica revolucionaria incluso después de toda la división dentro de las partes siguen indicando a más y la verdad claro yo creo que hay que claro cuando uno dice mire ¿cuáles son los marxistas? en primer lugar los marxistas son de hecho los que dicen que son marxistas aunque a uno no le gusten ¿entiendes? entonces la historia del marxismo es la historia de un discurso ¿sí? y debajo de ese discurso hay la ya super heroica y hay otros que son unos canallas ¿sí? en ese sentido la historia del marxismo es la historia en primer lugar de lo que se han visto porque no solo lo dicen sino que se han visto involucrados en una acción política que está estructurada en torno a una retórica determinada en ese sentido por ejemplo la revolución verde de Kadhafi ¿no es cierto? en Argelia no en Libia ¿no es cierto? no es propiamente una revolución marxista ¿por qué? porque él estructuró un movimiento de liberación nacional una cuestión populista una promoción del movimiento popular pero tuvo una cierta distancia con la retórica marxista ¿ah? como la fundación de la república turca ¿sí? en cambio Ho Chi Minh en su proyecto de liberación nacional entabló una relación con el marxismo y entonces la revolución vietnamita es una revolución marxista y cuando uno mira las características de la revolución vietnamita y las características de la revolución en Libia son las mismas un movimiento de liberación nacional son vías no capitalistas de desarrollo ¿sí? o tratan de mantener una cierta negociación con el centro capitalista claro ¿quiénes están del solitario del marxismo? bueno cada pie está como al lado Ho Chi Minh está justo adentro por una cuestión de cómo estructuran el discurso el discurso revolucionario es necesario para la revolución pero no es la causa de la revolución no habría revolución sin discurso revolucionario ¿cierto? pero por otro lado el origen y la fuerza de la revolución no depende del discurso no, el discurso cumple una función cumple la función de articular cumple la función de organizar de poner las voluntades sobre una meta común ese es el discurso ¿cierto? o para decirlo de una manera más cruel los intelectuales nunca han dirigido nada y cada vez que dirigen algo meten la pata en realidad es preferible que los intelectuales se arrimen detrás de un buen político como lees ¿no es cierto? que no era un intelectual universitario y confían en el olfato digamos y cada vez que venga un buen político aquí a decir compañero ¿sabes que necesito una buena crítica ¿no es cierto? contra la crisis financiera entonces vienen los economistas en su tarea ¿no es cierto? entonces ¿sabes compañero? mire se puede decir tal cosa ¿se dan cuenta? o sea no sé si se dan cuenta que eso es lo que se puede hacer para apoyar a Fidel para apoyar a Fidel lo que uno puede hacer es decir mire compañero ahí viene y Fidel ¿no es cierto? hace un discurso en 40 horas seguía ¿no es cierto? y por ejemplo todo el discurso sobre la deuda externa que Fidel levantó durante como 10 años ¿sí? es la tarea de un montón de intelectuales que hay alrededor y que tuvieron ese buen criterio pues tuvieron el buen criterio de decirle mire camarada ahí está y entonces Fidel articuló y trató de levantar un club de deudores etcétera o el movimiento no alineado en que hubo una presencia importante en algún momento etcétera pero la revolución ni empieza ni termina en la universidad ¿sabes? eso ahí ¿qué quieren que les diga? ¿qué quieren que les diga? preferirle ir a los sindicatos y quedarse callados a escuchar nomás y si a uno le preguntan darle la palabra entonces se lo ha recibido el cura Aldunate el cura Pepe Aldunate en un sindicato me tocó a mí en el espectáculo ¿sí? en el sindicato ahí como y el cura el cura santo ¿no cierto? cristiano de izquierda y entonces el ejército sindical ahí dice ¿qué opina usted padre Aldunate? y entonces el cura Aldunate dice bueno yo creo que en realidad es complicado ¿y Juan qué dice? y le mira la pelota y entonces el otro va y opinan que se yo pero padre Aldunate ¿y usted qué cree? mira yo creo que no está mal lo que dice y ve lo que dice ¿se dan cuenta? y entonces en algún momento él usa su autoridad también y dice ¿sabe compañero que yo creo que eso es medio exagerado ¿no? ¿no le parece a usted que esto podría ser de otra manera? y entonces cuando todo el mundo le va a hacer caso al cura el cura dice ah ya pero ¿y usted qué dice? ¿usted me da ya razón a mí o no? y le pasa la pelota al otro quien le encuentra la razón hasta la mitad etc. una elección de humildad por decirlo así que no una humildad cristiana que tiene que ver con confiar en la sabiduría del movimiento popular o sea aquí el conjunto de los trabajadores sabe algo no sabe decir así de corrido como uno puede hacer una clase universitaria de una hora y media pero sabe algo y entonces hay que establecer una cierta relación uno sirve para ciertas cosas pero lo que mandan son ellos yo tenía una pregunta sobre lo que me decía el cacho del socialismo real que es Corea del Norte claro Corea del Norte se puede considerar hoy en día marxismo puede ser muy hiposa la pregunta pero lo que se puede considerar hoy en día porque como se puede considerar el marxismo es el mismo estalinismo dentro dentro del marxismo y como muchos hablan de la deformación estalinista es una opción muy grave es una decisión bien dramática para mi el tema tiene que ver con lo siguiente decir que no son marxistas es sacarle el pita al problema es como lavarse las manos ellos deformaron el marxismo a mi me parece que es más derecho decir mire son marxistas pero nosotros no somos comunistas son un tipo de o sea noten que la economía social de mercado que en este momento oprime al pueblo chino es dirigida por el partido comunista de China y entonces pero esos son comunistas si claro que son comunistas pero son comunistas buenos digamos se dan cuenta son comunistas de mercado no es a ver como decirlo uno no puede montar una atracción al lado y decir el marxismo es puro ellos son impuros no lo que pasa es que por eso es importante la diversidad del marxismo si son marxistas pero esos marxistas no nos gustan son marxistas pero creemos que le hacen el juego al capitalismo yo creo que es más honrado y más creíble quiere decir no esos no son marxistas ¿se entiende? o sea la gente es una tonza y entonces cuando uno dice pero es que el marxismo estaba súper bien pero Stalin me cagó se entiende así como sabe que usted se está sacando el pillo no sé se entiende es preferible contarla firme siempre contarla firme y usted va a ser entonces si usted de los mismos de Stalin usted va a hacer lo mismo no no va a hacer lo mismo por eso decía en la hora anterior es comprensible el Stalin pero no es perdonable es como hipócrita ah bueno la hipocresía es sacarse el pillo criticando a Stalin todo lo malo un poco para una especie de prueba de brancura la prueba de brancura consiste no nosotros no ¿se entiende? hay alta hipocresía en eso como las discusiones sobre la violencia siempre son hipócritas las discusiones sobre el estalinismo siempre son hipócritas cuando lleguemos a ese punto lo que vamos a tener que explicar es por qué hubo estalinismo en qué sentido comprensible cómo es que el estalinismo triunfó y por qué a la larga se faló hacer comprensible la situación y yo estoy seguro que puesto en el lugar el 99% de los que están aquí ahora ha sido estalinistas o sea no hay ninguna gracia ser anti-estalinistas después de el problema es ser anti-estalinistas ahí en ese momento ¿sabes? y la decisión era bien dramática yo haciendo una operación que imposible que no se puede hacer pero tratando de hacer la operación yo le encuesto toda la razón a esta luna es un poco champoso porque le encuesto la razón después de pero tratando de ponerte en el lugar o sea yo creo que si Trotsky hubiera comandado la revolución rusa habrían perdido la segunda guerra mundial ¿no? aparte ¿entiendes? era eso o sea habrían sido exterminados y no solo eso los norteamericanos habrían invadido Rusia por el otro lado o sea los alemanes por aquí y los norteamericanos habrían dicho ya este es el mal ¿sabes? entonces claro es preferible contar la firma en general pregunta ¿actualmente qué relación tiene el marxismo con la revolución popular por ejemplo con el marxismo con el marxismo claro el marxismo en América Latina fue fascinante así como lo leímos en la primera hora en los años 60 y todos los intelectuales progresistas de América Latina quisieron tener alguna relación con el marxismo ¿sabes? yo creo que en otra época Paulo Freire no habría sido marxista o no habría dicho que tenía esta relación o para decirlo de otra manera la obra de Paulo Freire es valiosa por sí misma aunque él haya sido marxista o aunque no haya sido marxista ¿sabes? en ese sentido el marxismo es una fuente para la educación popular pero la educación popular no surge del marxismo ni se ni equivale al marxismo ¿sabes? a mí me parece que los juzgadores populares tienen que tratar de dar cuenta el marxismo ahí hay hartos movimientos populares implicados y de otras versiones ¿sabes? y a mí me parece que si uno hiciera un panorama crítico hoy día estamos pero absolutamente en el deber de pasar por los ecologistas y distinguir a quienes protegen ballenas y los protegen niños y quienes distinguir pasar por el feminismo radical y también distinguir cuáles son feministas de barrio alto cuáles son feministas ¿no es cierto? de las mujeres trabajadoras ¿sabes? pasar por el anarquismo y distinguir quiénes son los anarquistas con K y quiénes son los anarquistas con Q ¿cierto? entonces hay que pasar por eso ¿sabes? y también pasar por el marxismo y distinguir ¿no es cierto? hay un marxismo posible ahora aquí hubo un montón de cagaje que no hay manera de tapar ¿sabes? o sea los educadores populares son valiosos porque son educadores populares ¿no? porque se llama ¿entendrán? como es como el hecho concreto es importante ahora por supuesto que pueden ser que ya no pueden ser más cierto la retórica ayuda mucho en eso ¿verdad? ayuda mucho pero no es el núcleo de la suya ¿verdad? o sea como cuando cuando a Lenín le aparraron un par de balazos ¿no es cierto? y estaba al gato entonces le llevaron un médico le dijeron camarada le trajimos aquí al mejor médico Bochevilla y entonces Lenín dijo no, tráiganme un buen médico no me traigo un médico Bochevilla yo me quiero mejorar no sé si entiende no hay una medicina marxista es una ridiculepo ¿entienden? y entonces claro dijo fallero puede haber sido muy consecuente y mal médico ¿entienden? no, 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 no más concreto sobre los marxistas este es un minuto en que vale la pena preguntar y fulano de tal si usted no lo ha nombrado ¿qué lugar tiene? esa es la pregunta más fascinante ¿a qué se ve la la incomprensión que hay con Engels y la hoja que ¿a qué se va a enterrar en el mundo? ¿a qué se ve? 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 no, no, no en general porque lo avalean por los dos lados hay gente que por ejemplo los antihistrianos dicen que Marx estaba súper bien y de repente tuvo Engels y como que hegelianizó la cosa ¿sí? los antihistrianos dicen no Marx era hegeliano lo que pasa es que Engels se entizó la cosa la afectó a la ciencia y entonces le echan la culpa a Engels de dos cuestiones contradictorias ¿sí? y la culpa la tiene Engels o sea, nadie se hace decir lo que pasa es que el camarada Marx no fue suficientemente claro nadie se hace decir eso porque hablar contra Marx es más feo entonces en vez de hablar contra Marx la culpa la tiene Engels o sea, ha pagado el pato por los dos lados ¿sí? en realidad todos los que han escrito biografías sobre Engels hacen ver eso de que de que Engels tiene mala fama ¿sí? tiene mala fama esa mala fama contradictoria digamos que lo ataquen por lados distintos ahora yo creo en resumen que tuvo su gracia y su desgracia si no fuera por Engels nadie se acordaría de Marx pero por otro lado si no fuera por Engels no habría ortodoxia y cuánto de bueno y cuánto de malo tiene eso yo creo que si no fuera por Engels el marxismo se habría perdido como las teorías anarquistas ningún anarquista importante tuvo un Federico Engels que convirtiera su teoría en doctrina y entonces cuando uno trata de hacer por ejemplo ahí hay el Pablo Buffon que hace curso de historia en anarquismo ¿cierto? entonces trata de explicar cómo es qué dicen los anarquistas y es difícil en el resumen y hay un como un una especie de florecimiento de ideas distintas y cuesta encontrar cuáles son las ideas comunes eso significó que a la hora de los que hubo la mayoría de los anarquistas se hicieron marxistas porque era mucho más claro ser marxistas el programa era más o menos el mismo las buenas intenciones pero el marxismo tenía una doctrina una doctrina que era fácil de aprender fácil de repetir convertir en consigna ser entonces por eso las fuerzas de los marxistas yo creo que si uno libera a Engels de las críticas injustas y contradictorias y saca una especie de resumen de cuál es el significado del personaje claro él científicó el marxismo o también Engels es el primer marxista ilustrado o sea un marxista que piensa el marxismo de acuerdo con los parámetros de la ilustración y hay algo que lo retrata pero absolutamente aquí en el discurso del entierro de Marx Engels dice tal como Darwin encontró la ley de evolución de la naturaleza así Marx encontró la ley de evolución de la sociedad hace esta analogía entre naturalismo y marxismo el discípulo yo creo más fiel de Engels es plejano George plejano es como el que mantiene el proyecto de todos los marxistas ortodoxos de la segunda historia nacional plejano es como el mal todo y el discípulo más fiel de plejano es Lenin entonces ahí la perspectiva ilustrada del marxismo tiene esa historia Engels plejano Lenin y entonces a partir de Lenin hay un teórico ruso que inventaron el materialismo dialéctico y el materialismo histórico sobre todo como vamos a ver después Abraham Deborin es el que inventa la idea de materialismo dialéctico y la sistematiza o sea no inventa la idea sino que la sistematiza como una doctrina coherente o todos saben todo o nadie sabe nada díganme respecto de la ortodoxia de pleno porque Lenin luego claro yo sé porque Lenin era un oportunista como dice Lunacharsky el oportunista genial Lenin agarró el caustismo como doctrina y le puso encima una teoría política completamente distinta y entonces desde un punto de vista filosófico Lenin dice la misma clase de cosas que caustismo en algún momento como el camarada Lenin era muy inteligente como era obsesivo y leía qué sé yo y estaba en Siberia entienden que en Siberia no hay muchas cosas que hacer digamos y el gallo agarró la lógica de Hegel como de leer de partido no por afición filosófica Marx fue hablando de Hegel yo tengo que leer a Hegel y entonces leer a Hegel leer a Hegel leer a Hegel y se pegó una leída de la lógica de Hegel y descubrió que la dialéctica era un poquito más enredada y la ciencia natural y tiene entonces su momento dialéctico el camarada Lenin pero después como secretario general del partido como se olvidó esa cuestión y dijo no, aquí el socialismo es soviat más electricidad una frase notable de Lenin es soviat más electricidad que es la consigna para hacer las centrales hidroeléctricas para fomentar la oye hay un plan de construcción de centrales hidroeléctricas súper heroico en la Unión Soviética para fomentar la industrialización y ahí el camarada Lenin se olvidó de la cuestión hegeliana y empezó a decir no, aquí hay que educar a la gente en la ciencia natural y estaba bien le ha hecho un toque o sea efectivamente eso era imagino yo como uno puede hacer una revolución industrial con el pensamiento de Hegel todo lo contrario digamos entonces le ha hecho un toque como que miró hacia el naturalismo en el momento adecuado y entonces se da esta cosa de que hay unos cuadernos filosóficos de Lenin en la lectura de Hegel que dicen cuestiones como muy distintas a materialismo y en bioglisticismo y ahí la gente ha hecho como milagro azaña para compatibilizar una cosa con la otra con la idea errónea de que Hegel era coherente o sea de que Lenin era coherente o sea si uno dice el gallo era coherente queda todo un problema porque en los cuadernos filosóficos dice cosas muy distintas que en la otra y peor aún después de los cuadernos filosóficos que nunca publicó Lenin en los discursos sobre educación cuando hay que montar el plan educacional en los discursos sobre la electrificación vuelve a las ciencias naturales a contra lo que pasa es que Lenin no era coherente desde un punto de vista filosófico porque era un político pragmático porque estaba pensando en la necesidad política inmediata lo demás era una especie de ahora cuando quería agarrar a alguien por donde dolía le buscaba un pecado filosófico y entonces claro Lenin se da el trabajo de leer cuestiones filosóficas para cagar a alguien en particular por razones políticas es como una especie de uso instrumental de la filosofía que es lo que pasó con materialismo y empiricismo Lenin escribió materialismo y empiricismo para cagar al camarada Bogdano deberíamos anotarlo siempre me emociono con el camarada Alexander Bogdano como ahora estamos diciendo cosas como generales espero que hayan visto la película octubre de Einstein en la película octubre hay una secuencia de una película muda después le pusieron música hay una secuencia memorable de un tren tiene el tren y de repente aparece un cartel donde dice viene y sigue el tren es él y sigue el tren se va acercando a la estación es él viene y de repente llega el tren se baja es Lenin se baja del carro y la gente lo aplaude bueno eso no ocurrió la película se filmó años después y Einstein sabía que no había ocurrido pero Lenin era al finado y lo puso ahí Lenin cuando llegó a la estación Finlandia en abril de 1917 lo estaban esperando era Lenin pero no había tele no salían las fotos en el diario no existía la revista Vanidades no estaba la carátula de la segunda para mostrar a Lenin entonces nadie lo conocía nadie sabía cómo era la gente que iba al exterior vivía en Suiza nadie lo conocía y Lenin no estaba para homenaje por compañeros y la cuestión era muy urgente tenía una reunión media hora después entonces se bajó el tren y la gente estaba esperando a Lenin y Lenin pasó y entonces de repente como había un chorro de gente arriba del carro de repente apareció dos ganos y la gente conocía entonces el tipo que estaba en el carro es dos ganos pero la historia lo borró además en Buena Onda no es un borrón estalinista como después a los tipos lo borraron de la foto no es un borrón Buena Onda bueno Boclano pongamos a Lenin mejor porque es el momento culminante y entonces el pobre camarada Boclano pasó una vez más al olvido cuando tenía el momento ahí el momento de gloria que hubiera quedado en la película sería más famoso en 1908 al camarada Boclano se le ocurrió que no había que participar en la tercera Duma que había llamado el SAR porque era una estafa ah esas elecciones son fraudulentas voy a decirlo en chileno no a los registros electorales no sé si se acuerdan de esa fue de carreta en algún momento nosotros dijimos no a los registros electorales y se produjo una discusión sí a los registros electorales no a los registros la misma discusión la tuvo Boclano con Lenin en la primera Duma todo el mundo dijo no a la Duma en una estafa en la segunda todo el mundo dijo no a la Duma en la tercera todo el mundo dijo no y Lenin dijo no ahora sí que hay que participar y Boclano dijo pero compadre porque era padrino del hijo Lenin compadre si esta cuestión también es una estafa y entonces Lenin dijo mire lo que pasa es que la represión nos tiene en las cuerdas el movimiento popular está en la RU y entonces participar puede ser una manera de mantenernos vigentes Boclano dijo no pero si esta cuestión no está aquí se pone la represión nos van a echar a todos y entonces el camarada Lenin se le puso Boclano por delante y entonces hizo una cosa terrible le buscó un pecado y descubrió que Boclano era empiocriticista el puro nombre ya suena a moño se lo tenía guardado porque habían discutido de eso se lo tenía guardado y en discusiones Lenin le había dicho oye no se halle empiocriticista y Boclano no y entonces se demoró como un mes en escribir un libro enorme que se llama materialismo y empiocriticismo para demostrar que si uno empieza siendo empiocriticista va a terminar siendo agente del salto entonces este es empiocriticista pero es el escepticismo el escepticismo lleva al fideísmo el fideísmo es reconocer la realidad de Dios aunque él no quiera aunque él no quiera pero igual lo reconoce quien reconoce esas cosas no se puede confiar en él y cayó un rayo desde el cielo y fulminó a Boclano que salió de la troika Boclano formaba parte de la troika de los tres que dirigían el partido salió de la troika salió al comité central y quedó como un militante común y corriente para el resto de la vida y lo cazó por si eso fue el ser humano y entonces cada vez que alguien decía ¿y qué fue de Boclano? Lenin decía ¿el empiocriticista? ¿ah? ah no yo preocupaba nomás y el camarada Boclano escribió un manual de economía política que es el manual en el que se educaron los bolcheviques en economía Boclano fue el maestro en economía de Bucarín que escribió un libro sobre materialismo todos estos son aficionados Boclano era médico pero él estudió economía por su cuenta Boclano escribió un manual de economía y otro de materialismo histórico que es menos conocido ¿sabes? pero que también circulaba por eso todo el mundo lo conoció el camarada Boclano dirigió el Proletkult ¿sabes? el Proletkult es el movimiento de cultura proletaria que fue un movimiento cultural enorme que es el origen de casi todo el arte del siglo XX entre 1917 y 1927 ¿sabes? con el estalinismo los Proletkult fueron exterminados pero de ahí salió el futurismo el surrealismo el cubismo todas esas cosas Malevich ¿no es cierto? que inventó el cubismo en Rusia antes que Picasso etc. todo eso salió del Proletkult y Boclano dirigía ese movimiento el movimiento de cultura proletaria era como 10 veces más grande que el Pacochevillia porque mucha gente se metió a ese movimiento sin necesariamente estar de acuerdo con el partido ¿sabes? bueno camarada Boclano creía en la fraternidad universal de todos los seres humanos porque en el fondo todos somos un gran organismo era médico todos somos un gran organismo todos somos hermanos de sangre incluso cuando alguien está enfermo yo le podría dar mi sangre y entonces introdujo las transfusiones de sangre en literalmente fue el primer médico en Rusia que hizo transfusiones de sangre ¿sabes? y se murió de hepatitis y no una transfusión de sangre ¿se acuerda? porque no estaba esta cuestión de que a uno le podía dar la hepatitis y que se yo que había que se fuera etc. y entonces para probar ¿sabes? se hacían las fusiones de sangre para mostrar que eran inocuas ¿sabes? y entonces daba el ejemplo y en uno de esos ejemplos se murió y entonces Bogdanó es un gran hombre la cuesta es un mártir de la razón pero se atravesó con Lenin y quedó ense los malos ¿sabes? tuvo suerte que se murió en 1928 porque si no cinco años después lo había fusilado en los juicios de Moscú o sea como el candidato ideal para ser fusilado ¿sabes? 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 ¿dónde? ¿en general qué infancia tiene que ir en el marzo? pocas el problema hay que discutirlo en dos planos ¿qué influencia textual tiene? textual o sea se nota en los textos de Marx que Marx leyó a Hegel poco ¿sabes? Marx escribió unos apuntes que nunca publicó que son una crítica de la filosofía del derecho de Hegel pero no critica la filosofía del derecho de Hegel no agarra un pedazo del libro y critica unos parámetros ¿sabes? Marx se mandó un apunte que debe tener dos o tres páginas contra la fenomenología del espíritu pero no se refiere al tema de la fenomenología del espíritu critica un aspecto del otro ¿sabes? entonces de manera filológica textual es bien difícil armar la relación la relación hay que armarla más bien de manera conceptual ¿sabes? la manera de razonar de Marx tiene que ver con la manera de razonar de Hegel pero esa relación es súper desgosa ¿sabes? porque para eso hay que entender la manera de razonar de Hegel que es un chorro ¿cierto? y para eso hay que entender qué pensaba Marx porque él no escribió sobre eso ¿sabes? entonces tener acceso a los pensamientos de Marx es un poco difícil ¿sabes? no es imposible yo puedo conversar con Marx y habitualmente le pregunto o así y me responden a esta altura somos muy pocos los que tenemos este privilegio de conversar con Marx en esta cosa en general los que estudian a Marx están como pillos porque sobre Hegel Marx escribió puro fragmento fragmentos contradictorios además de repente lo avalea otras veces lo defiende dice que la lógica le fue útil y dice que hay una frase de Marx que es para llorar al libro dice a mí no hay que escribir un libro que se llamara La Dialéctica para explicar en tres o cuatro lecciones cuál es la gencia de esa idea nunca lo escribió no sé que si Marx hubiera escrito el libro La Dialéctica la discusión sería pero absolutamente distinta pero está la idea nomás me gustaría escribirlo ¿se entiende? entonces en resumen a nivel textual es súper problemático establecer la relación ¿sí? en términos académicos es poco riguroso y a nivel conceptual la relación es una hipótesis uno tiene que arriesgar y decir yo creo que Marx pensaba así yo un riesgo ¿sí? ¿cómo se valida esa hipótesis? si lo que uno dice no es incompatible con lo de Marx vale ahora si lo que uno dice resulta como contradictorio con cosas que él dijo formalmente entonces es una mala hipótesis ¿pero la lógica como de la consciencia la autoconheciencia la otra lógica ¿qué es? yo creo que uno puede hacer la hipótesis de que están presentes en el razonamiento de Marx pero es una hipótesis no hay textos que permitan validar esa hipótesis directamente es una hipótesis que se puede justificar políticamente por el rendimiento que tiene pero no filológicamente en términos filológicos hay una ruptura más humana no de que Alcusser hizo la hipótesis contraria hizo la hipótesis de que Marx razonaba de una manera radicalmente distinta que él y eso tenía cierto rendimiento político pero insisto en los textos de Marx no se puede armar la relación hay un problema parecido con la ciencia ¿qué entendía Marx por ciencia? es todo un lío porque las cosas que él escribe sobre ciencia son media raras y da la impresión de que Marx no entendía por ciencia lo mismo que todo el mundo entendía entonces ¿y qué entendía? no, nunca lo dijo el mismo problema de su relación con Darwin ¿qué creía Marx es la teoría de la evolución? dice cosas a favor por otro lado dice una cosa en contra que es súper profunda no, la obra de Marx salvo el radical salvo el manifiesto comunista son puros fragmentos ¿sabes? y entonces son fragmentos llenos de ideas Marx tenía muy buenas ideas pero las ideas hay que agruparlas haciendo hipótesis no o sea el estilo clásico este de ir a la cita de Marx para avalar esto o para avalar lo otro yo creo que es poco riguroso o sea no se sostiene académicamente ¿me suelen el ejemplo este mapa conceptual de lo que Marx ¿dónde viene la obra pedagógica y el personaje de la Martha 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 Carnegie fue una muy buena discípula de Luis Althusser tuvo con Althusser una relación que se dice que fue profunda ¿sabes? y ella inventó un altusserianismo con el que ni siquiera Althusser vamos a terminar antiret ella inventó un altusserianismo con el que a la larga ni siquiera Althusser estaba de acuerdo ¿sabes? entonces ella agarró un momento de la obra de Althusser ¿sabes? y lo convirtió en doctrina apenas ella hizo el maestro empezó a cambiar de opinión y terminó la ganeando ¿sabes? eso es bien absurdo porque la gente que estudió acá en Chile entendía que Althusser decía tal y tal cosa y después del golpe llegó el Chile a Francia y el maestro estaba en otra estaba en otra diálogo con Lacan lo simbólico lo real lo imaginario y nadie podía nada ¿sabes? entonces Martha Carnegie es un momento de Althusser y ella o vegana y hasta el día de hoy ¿sabes? ¿no alcanzó a hacer post-martista? no porque ella es como más más de armas con más digamos es más pragmática y entonces no siguió trabajando la cosa teórica sino que se dedicó más bien a apoyar el movimiento revolucionario donde había entonces tiene esos diálogos con ciertos diálogos contra el peito diálogos con la revolución nicaragüense que se yo ella se entiende como una intelectual al servicio de entonces en este sentido se salvó del amarillismo del reto ella sigue siendo como combativa hasta el día de hoy gracias 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 por ver el video.